Gracias. Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión técnica. Queremos daros las gracias por vuestra presencia que demuestra el interés que la comunidad universitaria tiene en el problema de la salud pública que vivimos en la actualidad. Esta situación nos lleva a plantearnos multitud de dudas que necesitan respuestas de carácter científico. Más que las noticias a veces distorsionadas que estamos recibiendo por todos los medios. Esperamos que con esta sesión podamos resolver alguna de las muchas dudas que tenemos para ser una fuente de información verídica y precisa en nuestro entorno particular y profesional. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónica y del Medio Natural que nos ha facilitado las instalaciones y los medios técnicos para poder realizar esta actividad. Y sobre todo, al director de la Escuela, don Alberto Sambentista Primo, que nos acompaña hoy como máximo representante de todos los miembros de esta comunidad universitaria. Hoy tenemos una mesa de bienvenida de lujo en la que también contamos con la presencia de la directora académica del máster universitario en prevención de riesgos laborales y miembro del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad Politécnica de Valencia, y la catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia y la catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia y el Comité de la Universidad de la Universidad de Valencia. Ambas, como expertos en microbiología y en seguridad de salud, participarán en el debate posterior y nos dirigirán en este momento unos palabras de la Universidad Politécnica de Valencia Politécnica de Valencia. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión técnica que han organizado el área de microbiología del Departamento de Biotecnología. A quien quiero dar las gracias por haber tenido esta iniciativa tan fantástica. Realmente, como ya ha comentado la profesora Rosa Montes, es un tema muy actual, pero que nos viene bombardeando los medios de comunicación con noticias que no sabemos muy bien si creernos o no creernos. Y también nos llega mucha información por las redes sociales. Entonces, con esta sesión técnica, con esta jornada, lo que pretendemos es darle una visión más técnica, darle una visión más científica para que sepamos realmente dónde estamos y lo que tenemos que hacer. Quiero agradecer, por tanto, a la área de microbiología y a la subdirectora del Departamento de Biotecnología, y también quiero agradecer al director de la Escuela Técnica Superior de Agronomía y del Medio Rural, Alberto Díaz, por habernos acogido de esta manera aquí en la escuela y en las instalaciones, y habernos permitido realizar esta sesión técnica. También quiero agradecer a los ponentes, José Miguel Molina Moreno, Facultativo de la Universidad de Biología de la Universidad Universitaria y Politécnico de la FED, y también profesor invitado en el Máster en Biotecnología y Biomédica de la UPV, y también a nuestra querida Salomé Benavés Nácer, técnico superior de riesgos laborales en vitas hospitales, y profesora del Máster Universitario en el Centro de Biotecnología. A todos los aquí presentes, quiero dar las gracias por haber venido, y espero que esta sesión sea muy específica, que podamos aprender muchas cosas, ya que estamos en la universidad, y que también podamos despejar algunas de nuestras preguntas. Gracias. 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 Y por último, nuestro director, el doctor Samautista. Muy bien, muchas gracias, Rosa. En primer lugar, pues, agradecer a todos la asistencia. Buenas tardes a esta jornada científico-técnica, como ya se ha indicado, por la temática que se ha presentado. La organización primero de la jornada y por organizar esta jornada, pues, para poner sobre la mesa, no lo sabemos, pero en un momento no lo sabemos. Parece ser que había problemas que en Gandía no nos estaban oyendo. Bien, disculpad, es que estábamos transmitiendo, pues, el problema en directo de la transmisión. Entonces, como decía, pues, es desagradecer el interés y la preocupación por el área de microbiología del departamento en poder organizar una jornada científico-técnica en estos días en que, pues, bueno, todos estamos viviendo esta situación un poco de, yo no sé si de preocupación, seguro, y después un poco, pues, de desconocimiento, de psicosis, y antes de que llegue ahí, pues, es normal, ¿no?, de que desde la universidad, desde aquellas áreas de conocimiento donde realmente puedan aportar conocimiento y valor, pues, se pueda informar, se pueda, en este caso, poner sobre la mesa cómo está la situación y de qué manera, pues, tenemos que actuar. Y es muy importante lo que María Antonia ha destacado desde la universidad, no solamente nos dedicamos al conocimiento, a la investigación, sino también tenemos, y es nuestra obligación, que llevar a cabo tareas de divulgación, de transferencia de ese conocimiento, y este es un claro ejemplo de ello, ¿de acuerdo? Si puedes, muchas gracias, pues, vuestra labor, vuestro interés, y espero, pues, que esta jornada nos clarifique todas aquellas dudas que en principio podamos tener y cuando salgamos de ella, pues, bueno, estemos un poquito más tranquilos y seguros, de verdad. Muchísimas gracias. Y deciros que la escuela, pues, bueno, siempre está abierta a cualquier iniciativa en este sentido. Espero que la jornada sea provechosa y que todos podamos aprender. Estamos en vuestras manos para ello. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 ¿Probando? ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, ahora sí, ¿no? No, el bolsillo. ¿Está enchufado ya? Sí, lo voy a presentar. Hacia adelante. Vale. Vale, muchas gracias por la espera de problemas técnicos. A ver, el doctor José Miguel Molina es doctor en ciencias biológicas, microbiólogo del servicio de microbiología del Hospital Universitario Politécnico La Fe, desde 1994, años en los que se han tenido que afrontar varios brotes epidémicos, como la infección masiva por VHC en varios hospitales de la Comunidad Valenciana, en febrero de 1998. También tuvieron que afrontar la supuesta alerta de bioterrorismo después del atentado de las Torres Gemelas, en 2002, por sobres con bacillus antracis, que obligó a comprobar sobres con polvo blanco. También el brote de la gripe A pandémica del 2009 y las recientes alertas por virus ébola, en los cuales intervinieron en el diagnóstico de los pacientes afectados. Este servicio, el de microbiología del Hospital La Fe, es uno de los cuatro laboratorios en la actualidad de referencia para coronavirus en la presente crisis de la Comunidad Valenciana. El doctor Molina también es docente en avances de los procedimientos diagnósticos microbiológicos y métodos moleculares en epidemiología molecular. Y ha sido profesor invitado en varias ediciones del Máster Universitario de Biotecnología Médica para hablar sobre diagnóstico molecular y tratamiento de las infecciones virales. Nos va a presentar la conferencia SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, una nueva infección, un nuevo reto. Pues lo primero que quería... ¿Me ir bien? Lo primero que quería es agradecer a la Escuela de Biotecnología por agradecer que me haya invitado, la verdad es que es un honor, y a todos los organizadores. Bien, pues yo os voy a hablar un poquito a nivel genérico, un poquito... Porque entiendo que aquí hay personas que son de biotecnología y gente que a lo mejor es de otras disciplinas. Que a lo mejor hay gente de otras disciplinas y, por tanto, no he querido hacerlo excesivamente técnico. Lo que he querido es que se me entienda. Bueno, empiezo. Bien, ¿por qué estamos aquí? Pues básicamente estamos aquí porque el 31 de diciembre de 2019 se notifican en China unos primeros casos de neumonía severa. En principio sabían que era una neumonía, pero nada más. Luego, el 7 de enero, ya se había identificado la causa, que era un virus, y su genoma estuvo disponible en el día 10 de enero. Si os dais cuenta, es un poco lo que estamos hablando de las nuevas tecnologías. Esto ha sido a tiempo récord. Por ejemplo, para tener los datos completos del virus de inmunodeficiencia humana se tardaron años. Aquí estamos hablando de tres días. También es cierto que tenemos una tecnología mucho más moderna. Tenemos secuenciadores avanzados, secuenciadores masivos, que en breve tiempo nos permiten obtener resultados enormes. Por ejemplo, para estudiar el genoma humano, aunque no venga el caso, estamos hablando de que en un día se podría hacer, cuando se trabajaron durante, quiero recordar, dos o tres años, para completarlo con los injuncadores antiguos. Por tanto, estamos en un reto que nos está permitiendo avanzar mucho. Bueno, ¿qué sabemos? Pues sabemos que este virus, el virus SARS-2, es un coronavirus que es un tipo 2B. Y también sabemos que es de la misma familia del SARS, que fue de este grupo de los coronavirus, de los primeros que aparecieron. Está también el MERS, que es otro coronavirus, de los importantes, que producen una mortalidad muy elevada. Y se parecen. Este se parece más al SARS. Precisamente porque se parece al SARS, se le ha dado ese nombre de SARS-CoV-2. Por homología. Habéis oído también hablar de COVID-19. COVID-19 es el nombre de la enfermedad, no es el nombre del virus. Viene a ser algo parecido a lo que ocurre con el virus del SIDA. El SIDA es la enfermedad y el virus VIH es el virus. Sabemos también que el centro de Estado nos hicieron como primer, como reservorio. Y sabemos también que los medicamentos nos confirman que su origen es reciente. Estamos hablando en torno a finales de noviembre y diciembre. Y afortunadamente hay un dato que nos interesa y es que parece que su frecuencia de mutación no es alta. ¿Por qué nos interesa esto? Pues básicamente por dos motivos. Uno, porque eso nos permite elaborar vacunas más fácilmente. Si el virus muta, cambia su genoma y cambia las proteínas virales que hacen de antígenos. Y por tanto, si nos lo cambia, como ocurre con el virus de la gripe, eso nos obliga a reformular vacunas. Y por otro lado, la mutación también podría ocasionar que el virus se hiciera más virulento. Si la tasa de mutación no es de las más altas para ser un virus RNA, eso nos beneficia. Por otro lado, sigo. Los operativos eran caseros o in-house, es decir, que se piden las ondas, los primers y todo esto, y se realiza en el laboratorio. Pero ya se ha avanzado tanto que ya tenemos kits comerciales. Los kits comerciales no es que sean mejores. Lo que ocurre es que llevan una trazabilidad. Es decir, yo en el laboratorio me tengo que preparar todos mis reactivos y no puedo hacer un control de calidad. Mientras que la industria, aparte de hacer un kit, que ya sabe cómo es, hace un control de calidad. Y cuando a nosotros nos llega, nos llega en un estado ya totalmente controlado y listo para su uso. Y al mismo tiempo, nos permite agilizar los resultados. Bien, ¿qué características tienes en los coronavirus? No este en concreto, sino en general. A ver, pertenecen a la orden de los neovirales y pertenecen a la familia coronaviridae. Y la sulfonilidad orto-coronavirinae. Completo de cuatro géneros, alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Y concretamente a nosotros nos interesan los beta coronavirus. Los alfa y los beta, fundamentalmente los betas. Que infectan solamente a mamíferos. Y normalmente son responsables de infecciones respiratorias que son normalmente leves. De hecho, a pesar de que salga a flote este coronavirus, nosotros en el laboratorio, bueno, nosotros y el resto de hospitales de la Comunidad Valenciana, están detectando los coronavirus habituales desde hace ya mucho tiempo, de muchos años. Lo que pasa es que como no tienen una tasa de mortalidad llamativa como estos, pues no se les ha dado la importancia y no se ha ido los medios. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, los coronavirus patóqueros humanos. Todos estos se evalúan habitualmente en las instituciones respiratorias con el mosquito en los médicos. El coronavirus en los clínicos. Estamos hablando de coronavirus en el... Bueno, HCOB es human coronavirus, el NL73, el 229, el OKOC, el 43 y el HKU1. Eso los hacemos todos de rutina, antes de que dure algo de eso. Bien, ¿qué es lo que os he dicho? Estos son responsables de infecciones medias. Sobre todo en el trato superior de adictos competentes. Y también puede causar, digamos, cuadros más graves en niños y en ancianos. Normalmente son aquellos que están más despertacidos inmunológicamente. Bien, ¿cómo es? ¿Cómo son? Son virus esféricos, redondos, tienen una cubeta redonda. Tienen un tamaño entre 100 y 160 nanómetros. Y la nucleocapsis, que está en el interior, tiene una simetría de liquidal. Y, bueno, tiene lo que es la envoltura, que es importante. Tiene unas proteínas que están codificadas con la docencia S, que van a ser, luego vemos, que son muy importantes en el reconocimiento de la célula, o de cómo reconoce la célula humana, en este caso, a alguien, y cómo lo integra. En cuanto al fenoma, es un fenoma de RNA. Es un RNA, es un ocasionario. Tiene polaridad positiva, y tiene entre 23 y 32 kilovatios de módulo. ¿Y qué es el SARS? Exacto, ya completamente. No los coronavirus. Es un virus que conoce la pertenencia de la familia del coronavirus. ¿Por qué se llaman así? Se llama... ¿Veis que hay alrededor de lo que es el virus? Se ven como unos piquitos, lo que reconocen las células. Es un virus que tiene forma de corona, por eso se le llama coronavirus, por la forma en que se ve en la fotografía de microscopía electrónica. La mayoría de los coronavirus se han aislado en aves o mamíferos, y especialmente en murciélagos. Os recuerdo que era como hospedador inicial, como reservorio. ¿El nombre? ¿Por qué se llama así? Al principio, cuando lo nombraron, el nombre no era exactamente así. Era, como veis ahí, 2019-n.com. Lo que pasa es que, como tiene una sequencia muy parecida al SARS, como os he indicado antes, que es otro coronavirus que apareció anteriormente, y que aparece como única vez. No se han registrado nuevos casos de SARS, y que ocurrió en el año 2002. Bueno, pues este otro coronavirus causó una pandemia con más de 8.000 personas infectadas con un total de 8.000 muertes. Y hay otro coronavirus que es mucho más patógeno, que es el MERS, el coronavirus de Oriente Medio, que lo recordaréis, que se identificó en el año 2012. Y en este caso está el murciélago, pero hay un hueste intermediario, que es donde se incuba antes de pasar al hombre, que es el camión. Bien, ¿cómo surge el coronavirus que nos interesa ahora? Tú lo sabes, que se posiciona en la ciudad de Wuhan, en un mercado, dicen, de animales trimestres, y bueno, pues no nos ocurre que hay contagios de animales, hay contagios de humanos, y pasan de un hueste a otro. En este caso, se estaba especulando que sería el pantolino, que es un mamífero que, bueno, que se utilizan en Asia para obtener sus escamas, y para hacerse que también se potestan solo en su cama. ¿Qué síntomas tenemos? Aunque ahí tenéis todos los síntomas que puedan aparecer, de un ser sumido es lo más importante, que serían fiebre, tos, y sobre todo dificultad para respirar en los toques más graves. También es verdad que hay unos síntomas que también se pueden registrar, que no se dan con mucha frecuente, que son diarrea sin auxilio. Y el de periodo de incubación, según indica la ONCE, está entre 2 y 14 días. ¿Cómo se transmite? Bueno, eso es importante, luego hablaremos de lavado de manos, pero una de las formas es a través del contacto. La primera forma de transmisión, al ser un virus respiratorio, es a través de gotitas alto ser, en flujen y tal, y bueno, pues al mismo tiempo las gotitas van a las manos, van a los objetos, y es la forma de infectarse. Por eso también se habla de las mascarillas, la mascarilla te protege, que si tenemos las manos sucias, al manipular la mascarilla nos contaminaremos. Es importante también que, a diferencia de otros virus, como por ejemplo el ébola, que también tuvimos los casos no hace tanto tiempo, en este caso se transmite antes de presentar síntomas. Por tanto, eso lo hace, entre comillas, más peligroso, porque si no sabemos que una persona puede estar infectada, podemos relacionarnos con ella y ser infectado. Cambió, por ejemplo, a otros virus como el ébola, hasta que no aparecían síntomas hemorrágicos, no aparecía, no era infeccioso, es decir, lo identificaba a lo mejor por la temperatura, con dependientes de los aviones, bajaban y tal, pero se podía reconocer antes y aislar al paciente antes de poder tener un problema. Bien, la tasa de contagio. En este caso, la Organización Mundial de la Salud está estimando que es de 1,4 a 1,5, aunque hablan de un rango que es más fiable entre 2 y 3. Eso significa que una persona puede infectar entre 2 y 3 personas al estar con ellas, aunque también estamos hablando de que hay casos de supercontagiadores que podrían contagiar hasta 16 personas. Lo que estimábamos es que para controlar una epidemia, esa tasa de contagio debería estar inferior a 1. Y estamos hablando de entre 2 y 3, en este caso del virus. Bien, esto es importante, lo que hablamos antes, ¿cómo se introduce el SARS-CoV-2 en estos temas? Bien, hay una proteína que está en la vuelta del virus, que os he comentado antes, que es la proteína de pico, que está codificada por la reacción S de su fenoma, que se une a un receptor humano. ¿A qué receptor? Pues sería al receptor humano de la enzima conversina de la giseta enzima. Esta es una enzima muy importante, o sea, ese receptor de giseta enzima es muy importante, porque está relacionado con la presión arterial. Es decir, en este caso el virus, si me permitís, no se lo haga activamente, pero busca un receptor que es indispensable para la vida del interhumano. Si se produce un descontrol de la tensión arterial, pues podría producir una patología muy grave. Al respecto, veis ahí que hay un artículo de publicación en la revista Sainz de 4 de marzo, y el título también se ha impuesto. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que esta proteína, la del virus, sería como una llave, es un poco el modelo de encima de la fichera y cerradura, es decir, nos permitiría la entrada al interior de la reacción. Y luego lo que hemos conocido, ya que nos hemos adelantado, es que determinadas mutaciones pueden favorecer o disminuir la unión. Esto es muy importante porque esto nos permite elaborar fármacos que produzcan mutaciones para nuestro beneficio, es decir, para que el virus no se introduzca dentro de nuestra célula. Es decir, que es clave para la terapia, esta terapia es que se dañera de algo alto. Bien, respecto a la patología, a ver, para destramatizar, en un 81% de los casos no causa síntomas o son muy leves, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Luego nos queda un 14% que puede causar una neumonía grave, y solamente en un 5% puede ir a ser crítico o mortal. Otra cosa, la gente se cura. Porque estábamos hablando de muertes, pero la gente se cura. Ahora veremos datos. Hay como de los de tres veces más pacientes que se curan con respecto a los que se mueren. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, con los niños es un caso curioso. Los niños, o sea, los menores de edad, solamente hay un 3% de casos que ocurren menores de 20 años. Y la mortalidad en menores de 40 es muy baja, es del torno a 0,2%. Y en menores, pues como os digo ahí, los síntomas pueden pasar inadvertidos. El tema es que esto puede ser peligroso, porque es decir, un menor no presenta sintomatología y lo que se está haciendo ahora es que pueden ser portadores sanos. Bien, por otro lado, otro mensaje tranquilizador es que el virus se inactiva muy fácilmente. Ahí os pongo, por ejemplo, algunas fórmulas para enactivarlo. Es decir, se inactiva también, pues mira, con etanol, el alcohol normal, con el 70, estamos hablando entre 60 y 61, con agua oxigenada, pero es hidrógeno, al 5% o oregía al 0,1%, un poquito sódico. Y solamente con tratamientos de un minuto. Y luego es muy interesante y muy fácil el lavado frecuente de manos. Es decir, las manos están infectadas, la persona que está infectada puede desnudar, se tapa con la mano y con la mano nos tocamos. Entonces, lo que os comentaba en las mascarillas, la mascarilla es útil siempre que nos la contaminemos. Por tanto, es muy importante el lavado frecuente de manos. Sino que la preventivista nos lo explicará con más detenimiento. Bien, tenemos dos estrategias para atacar al virus. Tenemos, por un lado, lo que vamos a ver ahora en las vacunas, y por otro lado, los fármacos antivirales. En cuanto a vacunas, estamos hablando de que hay al menos 8 proyectos ya contra el coronavirus. Y, lógicamente, se basan mucho en lo que os comentaba antes, es decir, en las partículas estas de los virus, lo que forman las espículas, que son las que abren la entrada del virus al receptor celular del receptor de la anfifensina 2. O sea, del enzima receptor de la anfifensina 2. Bien, entonces, si veis, por ejemplo, hay grupos que ya trabajaban en vacunas, y lo que han hecho es dejar el proyecto que tenían y meterse con un proyecto similar, pero cambiando de virus. Entonces, hay una empresa, una empresa farmacéutica, por ejemplo, os voy a comentar varias, que se llama Moderna, que está trabajando en una vacuna que han nombrado momentáneamente mRNA-1273, que es un fragmento de RNA mensajero que codifica para la proteína de la proteína S, que es la que estamos hablando en la superficie del coronavirus, para presentarlo al sistema inmunológico, y que el sistema inmunológico genera anticuerpos. Hay otra empresa, que es Inovio Pharmaceuticals, que ha anunciado también otra vacuna sintética, la INO-4200. Primero se ponen estos nombres, lo ponen así, y luego ya les ponen un nombre más comercial, más popular. Este también se basa en el mismo tema, se basa en el genes de la superficie del virus. Y Sanofi, sabéis que hay una empresa que es Sanofi Pasteur, también, utiliza una plataforma que ellos ya tenían para la expresión del vacuolovirus, recomendantes para producir grandes continuidades de antígeno de superficie del nuevo coronavirus. Y la Universidad de Queensland, de Australia, está desarrollando una técnica que se llama Molecular Clamp, que crea unas moléculas quiméricas con una estructura tridimensional muy parecida a la original del antígeno viral, para, digamos, engañar al virus. Es decir, que tapar lo que son los receptores y que no se puedan introducirlos del virus. Bueno, a modo de ejemplo, pues cómo fabricar una vacuna, os pongo aquí un ejemplo, podría ser también viable, se intensifican pequeños trocitos de versión ADN del virus, se introducen en un espafón, modo de puzzle, en un cromosoma de bacteria, ese cromosoma de bacteria se introduce en células de laboratorio y generamos unos virus similares al original, pero eliminando la virulencia. Con lo cual solamente va a presentar el antígeno, que es lo que nosotros queremos para generar anticuerpos y generar defensas. Por otro lado, tenemos los ensayos clínicos con antivirales. Hay más de 80 en curso. Aquí tenemos la posibilidad de jugar con ventaja. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar antivirales que ya conocemos. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, todos lo conoceréis o habéis oído hablar alguna vez de los ensayos clínicos. En un ensayo clínico se invierte mucho tiempo y dinero. En este caso, tenemos invertido ya el tiempo y el dinero. Lo único que tenemos que hacer son ensayos con esos fármacos, cuyos efectos secundarios ya conocemos, sabemos que son seguros, que al paciente no le va a pasar nada porque conocemos ya cómo funcionan. Por tanto, es una forma rápida de ir atacando el problema. De hecho, ahora los comentaré. Ayer tuvimos nosotros un caso que formamos en el hospital AC, que está ingresado allí, y se le dio ya uno de los que voy a comentar, se le dio Caletra. Caletra es un fármaco que se utiliza para los enfermos de VIH, que es una mezcla de lopinavir y ritornavir, y la persona que ingresó ya se está tratando con ese fármaco. ¿Qué fármacos hay? Bueno, pues lo que os he comentado. Tenemos, por ejemplo, el Rentesivir, que es un fármaco de antiespectro. Se trata de un análogo de adenosina, lo que se trata es que se ponen análogos de nucleótidos para engañar al virus, es decir, para que cuando construya su genoma, pues no pueda hacerlo bien. Entonces, no los impiden ese crecimiento. Bueno, pues en este caso, el nivel de replicación viral. También este fármaco se ha enseñado ya contra el ébola y contra el SARS y el MERS. La cloroquina. La cloroquina puede parecer una cosa rara, porque es un antipalúdico, realmente. ¿Qué pinta aquí un antipalúdico? Bueno, antimalérico, es un clorismo. Pues tiene una potente actividad antiviral, porque lo que hace es aumentar el pH del endosoma, que es necesario para porción con el virus, que entonces impide la entrada en la célula. Se ha probado en vitro, con eficacia, y se está enseñando en pacientes infectados, con coronavirus y con neumonía. Luego, el que os acabo de comentar, el Lopinavir-Retornavir, que tiene la ventaja de que la proteasa del HIV es muy parecida a la de SARS-CoV-2, por tanto, se piensa que el mecanismo de acción tendrá éxito, igual que lo tiene con el VIH. ¿Otros ensayos? Esto es quizá un poquito más. Cuando tuvimos la famosa pandemia de la gripe A, en el 2009, la empresa Roche fabricó el fármaco Cosentamivir, cuyo nombre comercial es el Tamiflu. En este caso es un inhibidor de la neuroimidresa del virus y se ha empleado con éxito en la gripe A. Es importante saber que todos estos fármacos que estoy comentando, por ejemplo el Tamiflu, no se han empleado de forma masiva. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar también es la producción de resistencias antivirales por parte del virus. Si perdemos los fármacos, estamos fastidiados, que no podemos defendernos del virus en estos casos. También se ha estudiado el interferon 1B, que es un viejo conocido, se ha estudiado con la paréntesis B y con el papiloma humano también. Y antivirales de personas ya recuperadas. Es decir, si esas personas han generado anticuerpos y se han recuperado, pues vamos a utilizar esos anticuerpos como modelo para crear un fármaco. Anticuerpos monoclonales también y terapias que están, con sustancias que se han generado mediante inteligencia artificial. Un fármaco de estos es la Varicity Midina. Bien, diagnóstico. Aquí voy a ser más preciso porque esto es lo que hacemos nosotros en el hospital día a día. El protocolo que se ha diseñado se piden dos muestras de prótesis nasofariense. Tendremos la boca y en las fariense con la terapia que tomamos dos. ¿Por qué tomamos dos? Vamos a empezar con una, pero probablemente la otra si metemos necesidad de mandar una muestra a un laboratorio de referencia, nuestro laboratorio de referencia en España, a nivel nacional, está en el Instituto Nacional Carlos III. Cuando hay que tomar una referencia para ver si lo hacemos bien, lo hacemos mal, o tenemos alguna discordancia, se manda a este laboratorio. Y también se está pidiendo un suero. El suero se guarda, no se está trabajando con él. Se guarda si fuera útil para la posibilidad, para hacer algún tipo de estudio. Bien, aquí tenéis unas imágenes. Este es del laboratorio de seguridad biológica del Hospital La Fede. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es pensar que los tubos se nos irán a nosotros, tienen unos tubitos que habéis visto antes, estos tubitos de aquí. ¿Esto tiene el puntero? ¿Es este, no? Ah, sí. Este tubito de aquí, de la casa de Excel, tiene una turunda, como veis aquí, y tiene un líquido. El líquido es un medio de transporte del líquido. Entonces, lo que se hace es que con la turunda, al paciente se la de la boca, se la tiene una toma y se mete el líquido. Aquí, en esta mosca de aquí, se permite romper la turunda, con lo cual, el tubo queda perfectamente caldo. ¿Vale? Entonces, esto, cuando vaya, lo que tenemos que saber es que esto es infeccioso. Si fuéramos fuera, nos podría salpicar, podríamos generar el gasolio. Entonces, hay una sustancia que se hizo el tionato de guanidinio, que ya es un viejo conocido, que lo utilizamos con el brote del 2009, que era la gripe, que al mezclarlo con este, con el virus, lo que se llama es que lo inactiva. ¿Por qué lo inactiva? Porque lo que hace es ir rompiendo las membranas, es un reactivo que se utiliza para hacer esta fundación de nucleico. Lo que hace es descomponer y liberar la acción de nucleico. Bien, entonces, nosotros primero, terminamos el tubo de trabajo fuera del laboratorio de seguridad biológica, lo tenemos fuera, para que los dentes ya rellenen, con 500 litros de sustentación. Y los introducimos dentro del laboratorio. El laboratorio lo que tiene es esta puerta del pasillo, esta puerta del pasillo, luego tiene una presala, una estuta, luego entramos interiormente. También tenemos aquí un área administrativa y dos partes. Una de entrada, y esto tenemos dentro de la zona de muestras, y en este caso, todo lo que es la ropa que queda dentro, y luego tenemos una puerta de cabello. Estas cosas no pueden estar por aquí, pero salimos con la ropa. ¿De acuerdo? Y se iría al paso. Y en el momento, se puede ir a la mano, ponemos un poco de cabello, me faltarían los guantes. Es importante la forma de ponerse y quitarse la ropa. Cuando tenemos preparado, nos vestimos primero la bata desechable, de seguridad, que es una bata, como veis, que te cubre todo el cuerpo. Luego la mascarilla. Las mascarillas son de tipo FFP3, que tienen un 10% de las partículas, y faltarían los guantes, que no me lo sabéis. Los guantes siempre tienen que estar cubriendo lo que sería la manga de la bata. No nos estamos poniendo, en este caso, borro. Estamos trabajando con una cabina de seguridad de tipo 2. Aquí tenéis una cabina de tipo 2. Aquí hay unos guantes incorporados a la campana. Se descontan los guantes adentro. Las muestras en el interior de la campana de seguridad tipo 2 las identificamos con números, identificamos el volante del paciente, identificamos la muestra. A partir de ese momento, las muestras van a contaminar. A todas las muestras se les hace una prueba, que es una PCR, en este caso, asociada a una hibridación, que es una PCR múltiple. En la cual nos identifican 22 patógenos. Tenéis aquí, bueno, esta sería la caja, este sería el aparato donde se realiza la PCR en tiempo real. Cada uno de estos huequecitos sería donde se coloca el film, que es este que veis aquí. Se pone un tubo para reconstituir los reactivos, otro tubo para poner la muestra. Aquí es donde pondríamos la muestra. Esto se introducirá luego dentro de la campana donde vamos a poner la muestra. Y lo que nos cubre son todos estos virus. Que nos suben virus y algunas bacterias. Todos estos virus, incluidos el 229, el HKU, los estamos haciendo antes ya de rutina, quería decir. Y en este caso, los hacemos también. ¿Por qué? Porque probablemente, como estamos viendo que hay mucho negativo, tú puedes tener una neumonía por otro virus que no sea el coronavirus. Y por tanto, muchos de estos tienen una influenza A. Ha habido muchos pacientes con una influenza A. Por ejemplo, la pandémica de 2009. Tenemos pacientes con influenza B. Ayer sacamos un metanemovirus. Y luego, pues bueno, también hay otras cosas que no son virus. Está la bordetela, la camisa neumonía, el micoplasma neumonía. Eso se hace en paralelo. Con lo cual, cuando terminamos el resultado, si no tiene coronavirus, el coronavirus SARS-2, sí que puede tener cualquier otra cosa. Y por tanto, ese paciente se queda afiliado. Sabemos lo que tiene. O lo que no tiene, que no tiene nada. Aquí veis un poquito esto. Entonces, esto de aquí es como un film, por eso se llama filmarray. Aquí hay unos tubitos. Y aquí, en esta parte de aquí, es donde realmente se hace la reacción de PCR. Y eso es lo que se mete como una especie de sobrecito en el termociclador. Bien. Ocurre también que las neumonías anofiliadas, es decir, aquel paciente que no se piensa que tenga coronavirus, pero tiene una neumonía, y los neumólogos no saben qué microorganismo tiene, que es lo que les está pasando, se les hace un estudio con otro kit de esta misma casa, que se llama 3-0-filonarray, esto lo vende Biomirien. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo, una PCR de múltiples, pero ya incluyendo muchas más bacterias. Y además, test de genes de resistencia antibiótica. Por ejemplo, aquí veis que, bueno, este sería el kit, este sería un esputo, claro, el esputo no se puede trabajar así, entonces lo que hacemos, lo que hay aquí dentro, es, 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 el esputo ya podemos trabajarlo y meterlo aquí. Aquí estarían primero poniendo el relativo y aquí es donde pondrán luego el esputo licuado. En este caso, se pone con una torunda. ¿Qué ocurre aquí? Pues lo que os digo, tenemos un montón de bacterias que no teníamos antes, que nos pueden producir todos estos, bueno, que nos pueden producir neumonía. Estamos hablando de acinetobacter, enterobacter cloracae, serichia, bueno, morasela, sigera, todas estas. Y luego aquí, interesante, todos estos son genes de resistencia bacteriana. Estos son betalactamases de amplio espectro, estos son carbapenemasas, que ahora se están dando mucho en los hospitales porque se ha abusado mucho de antibióticos y el grupo de las carbapenemasas está teniendo un serio problema. Y la resistencia a la meticilina para los estafilococos, fundamentalmente. También introducimos bacterias que producen una neumonía típica, como son la legionela, micoplasma y clamidia. Y los virus que teníamos antes, lo que pasa es que es un poquito más restringido. No tenemos los subtipos del virus de influenza A, los coronavirus es un pangenómico, si sale, sería uno de ellos no incluyendo el SARS-CoV-2, que probablemente lo incluyan en un futuro. Y, bueno, pues más o menos lo mismo que teníais antes. Total de Z, 27 patógenos y 7 marcadores genéticos de resistencias. Bien, lo que habíamos ya preparado, habíamos descontaminado, lo metemos en un estator automático de ácidos nucleicos. En este caso, nosotros contamos con este aparato, que es el Kia Symphony. Entonces, colocamos las muestras en este cajoncito, con todos los reactivos, que por ahí tiene dentro puntas y tal, y en este cajón nos saca el eludido. Es un extractor estándar. Y luego, nos da un resultado en una PCR de tiempo real. Aquí tenéis un ejemplo, esto es un termociclador, esto sería un kit, por ejemplo, de Live River, y esto es lo que serían las curvas que nos indicarían la positividad. Esto no es su caso real, ahora vais a ver unos casos reales. Bien, estos son casos reales de este fin de semana. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, esto es el formato de la placa, esto es la pantalla del termociclador. Aquí tenéis donde se han colocado las muestras, esta foto y esta foto son las mismas, lo que pasa es que he explicado lo que es el control interno. Si os fijáis aquí, veréis tres curvas, cada una corresponde a un gen del SARS-CoV-2. En el primer ensayo que sacó la OMS, que era una técnica casera, publicó unas primers y unas ondas. Entonces, trabajaba con tres genes. Los genes eran los que tenéis aquí, el gen RDRP, el gen N y el gen E. Y lo que decía la Organización Mundial de Salud es que al menos dos de esos tres genes tenían que salir bien. Puede fallar uno, pero al menos dos tienen que salir bien para dar un resultado positivo. En este caso, yo os puedo decir que afortunadamente en nuestro hospital, con los kits comerciales que hemos utilizado, nos han salido hasta ahora los tres. Aquí veríais, no sé exactamente a qué corresponde cada color, uno de estos tres. Y además, los que conocéis el sistema de la PCR en tiempo real, en realidad de las PCRs, se utiliza un control interno. Veis aquí que hay una curvita. Esta curvita que aquí está picada y aquí veis que no está picada, para que se vea la diferencia, es el control interno. El control interno es una sustancia, una molécula de ácido nucleico que se introduce en cada uno de los tubos que se ensayan. No es un control externo, es un control dentro del tubo que nos permite saber que lo que es la reacción de amplificación molecular ha ido correctamente. Tiene que ser positivo siempre en todas las muestras negativas. Y en las muestras positivas normalmente sale positivo, pero si sale negativo no pasa nada porque lo que ocurre es que hay una competitividad para la polimerasa que es lo que realiza la reacción entre el control interno y el DNA o ARN del virus o bacteria. Bien, lo que os comentaba, la Organización Mundial de la Salud primero publicó esto, perdón, que no hay otra imagen. Este lo podéis ver, lo publicaron en, bueno, trabajaron con un laboratorio de Berlín y aquí tenéis publicados las sondas y los planes que ha publicado la Organización Mundial de la Salud. Ya recordad que eso hizo todo en un tiempo récord, teníamos ya el genoma y por tanto podríamos hacer test diagnósticos y luego a partir de ahí han salido test comerciales. Vale, en este caso pues tenéis el de Timolbiol que debe estar por aquí que es esto de aquí que es de la Casa Roche Diagnostics tenéis Light River que es un test coreano que nosotros lo adquirimos porque pensamos aparte de los otros que hombre, si en China o en Corea todos estos estaban trabajando ya pues debería salir bien con lo cual era una garantía. Luego tenéis también el CERTES otro kit y de Vircel. Nosotros este le vamos a adquirir ahora todavía no tenía marca GCE este lo estamos trabajando ya este también y este en principio no lo hemos trabajado. Bien, yo quería un poco para desmitificar este coronavirus este SARS-CoV-2 comparar con otras epidemias que hemos tenido. Entonces tenemos por un lado la pandemia de la gripe española mal llamada gripe española sabéis todos que realmente nos pusieron el salmenito pero esto realmente ocurrió en el frente en la Primera Guerra Mundial y luego se nos acusó a nosotros de que habíamos transmitido ese virus bueno pues casó más de 25 millones de muertos en menos de 25 semanas. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Luego tenemos la pandemia del 2009 que esto ya se empezó a seguir en directo y era un poco como una retransmisión de un partido de fútbol ya van contándonos lo que pasaba y tal. Y entonces en este caso hubo una afectación entre el 11 y el 21% de la población mundial. Dejó entre 150.000 y 575.000 víctimas. Estamos lejos de aquello. Y luego a ver tenemos un brote local que fueron las seis epidemias de cólera que hubieron en Valencia entre 1834 y 1890 de las cuales la de 1885 fue la peor. Entonces se llegaron a producir 300 fallecimientos al día y al final se contabilizaron más de 5.000 muertos. Estamos hablando de una localidad no estamos hablando a nivel mundial. Por tanto creo que estamos muy lejos de eso. Por tanto tranquilidad no hay que perderle la cara al virus hay que seguir las instrucciones que nos da la salud pública que nos dan los preventivistas pero no tenemos que por qué asustarnos hay que hacer las cosas bien aplicar sentido común. Para haceros una idea más o menos pues aquí tenéis lo que más se parece es decir cuando nosotros queremos comparar pues buscamos lo que se parece más a lo que nosotros tenemos. Entonces obviamente podemos comparar con los otros coronavirus y podemos comparar con la influenza estacional con la gripe estacional. Entonces aquí tenéis digamos estos serían casos y estos serían muertes. Aquí por ejemplo tenéis compararse en valores totales veis que con la gripe hay muchos más casos hay muchos más muertes pero también hay muchos más casos. Entonces sería un esquema. Sí que me interesa que os quedéis con los valores absolutos ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos valores porcentuales ahora lo veréis al final de la diapositiva primero a ver primero ¿qué peligro tiene? La enfermedad puede como os he dicho puede tener síntomas leves hasta síntomas muy graves y la muerte. ¿Dónde se dan esto? ¿En qué grupo se dan? Se dan en personas mayores de 65 años y otras patologías de base. Si es que es verdad que algún grupo más joven de en torno a 40 años y tal por ejemplo el médico chino que murió tenía 33-35 años pero bueno es un caso puntual lo normal es que afecte a personas mayores de 65 la población infantil les he comentado antes que es susceptible a la enfermedad pero no se sabe cómo contribuirían a la transmisión del virus y ahí lo que iba a decir es la tasa de mortalidad la tasa de mortalidad la tasa de mortalidad está alrededor del 2% ¿vale? por tanto es inferior a la del SARS el SARS es el primer coronavirus que tuvimos importante que tenía una mortalidad del 10% y que luego ya a partir de ese año desapareció y el MERS que es el coronavirus directamente tiene una mortalidad del 40% es más grande lo único que esto puede engañar que tiene es mayor que la gripe estacional la gripe estacional tiene un 0,01% a ver ahí estamos haciendo trampas ¿por qué? primero porque la gripe estacional tiene una vacuna nos estamos vacunando frente a la gripe ¿de acuerdo? y luego como hay muchísimos más casos al menos hasta ahora de gripe por eso os decía que os quedaréis con los valores absolutos a ver un 0,01% a ver estos son los casos severos hay muchos más pero un 0,01% de 5.000 es más que un 2% de 3.000 hay que decir que en valores absolutos ahora mismo hay pocos casos durante este periodo de tiempo desde enero hasta ahora en la comunidad valenciana hemos tenido creo que son no llega a 50 casos de muertes de gripe hemos tenido un caso de muerte por coronavirus vale esto se dice vale ¿qué medidas preventivas? pues luego nos lo explicarán con todo detenimiento yo aquí hago un examen general lavado de manos pues se tío como no eventos de multitudinarios y la mascarilla pues a ver nosotros en nuestro hospital la recomendamos cuando realmente te hace falta no hace falta ir todo el día en el hospital con la mascarilla ni por la calle es lo que nosotros recomendamos igual nos enojará más luz Salome y probablemente nos dará más información evolución bueno esto supongo lo estoy viendo en los medios de comunicación yo me tomo la libertad esta mañana actualizarlo estamos hablando de la evolución de la epidemia 9 de marzo a fecha de hoy de esta mañana porque esto cambia lo veréis cambia rápidamente ahora mismo habría a fecha de esta mañana 111.336 casos con una mortalidad de 3.872 y una recuperación de 62 casos panorama mundial aquí esto sería el día anterior pero más o menos no habrá cambiado fundamentalmente os dais cuenta que en Europa tenemos un foco muy importante esto sería China por aquí en la zona de esta y tal hay algún foco en Australia en Sudamérica hay un puntito en Estados Unidos lo que nos cuentan tampoco creo yo que nos estén contando toda la verdad pensar que en Estados Unidos no tienen no están realizando la determinación con lo cual los datos no pueden ser muy fiables si yo no tengo reactivos y no estoy evaluando la población que tengo no sabré realmente los datos a ver vale y luego por ejemplo esto es de en la situación del 7 y el 8 de marzo lo he puesto para comparar dos días aquí tenemos el 7 uy perdón aquí tenemos el 7 y aquí tenemos el 8 pero fijaros por ejemplo que en Madrid que es donde más se ha aumentado lo veréis que había 4 fallecidos del 7 al 8 nos hemos pasado 200 casos y de 4 a 8 hemos duplicado entonces cuando estamos hablando de un día de diferencia y luego por ejemplo la situación del 8 de marzo y abajo tenéis el 9 de marzo que es ya actualizado tenéis ahí arriba que en España había 589 casos y 17 fallecidos y a fecha de hoy tenemos 904 casos notificados y 24 fallecidos de en Madrid concretamente que es donde más ha subido de un día a otro ha habido de 203 a 236 del 8 al 9 de marzo aquí tenéis un poco la evolución o sea esto sería por comodidades autónomas ¿cómo estamos nosotros? bueno aquí tenéis un informe que han filtrado bueno filtrado no que han pasado a la prensa formalmente la consellería en el cual tenemos y esto es real yo lo he comprobado esta mañana tenemos 40 casos activos en total de 42 42 positivos en total un paciente de alta y un paciente fallecido esa es la diferencia de los dos que tenemos el que ha fallecido y el otro ¿y cómo está la distribución? pues tenemos dos en castellón 24 en Valencia y 14 en Alicante uno de los dos de castellón lo informamos ayer en el hospital La Fe y bueno pues lo de la velocidad que decíamos se le ha dado mucha velocidad afortunadamente a la hora del diagnóstico tratamiento también a la hora de producción científica ya tenemos más de 150 artículos en poco más de un mes ya se pueden consultar 164 artículos en pulvereta esto es de hace unos días probablemente ya hay muchos más ¿de qué depende? pues un trabajo normalmente de epidemiología genética filogenia diagnóstico y aspectos clínicos pero fijaros comparación en 2003 cuando el saldo de 20 y medio se tardó más de un año no tener menos de la mitad de estos artículos esto sería la biografía que hemos utilizado pues que la podéis disponer de ella y nada solamente agradeceros vuestra presencia y vuestra atención muchas gracias muchas gracias he enseñado cosas que por supuesto no sabemos porque son cosas del laboratorio y bueno la esperanza de que la tecnología está tan avanzada que enseguida han aparecido los kits enseguida aparecen a las vacunas entonces bastante esperanzado bueno y ahora vamos a dar paso se oye bien no ¿se escucha ahora? ¿sí? vale pues pasamos a continuación interventado doña Salomé Benavirnache licenciada en ciencias biológicas técnico superior como ya hemos dicho en prevención de riesgos laborales en las especialidades de higiene industrial seguridad en el trabajo y ergonomía y psicosociología aplicada también es auditora de sistemas de prevención en la actualidad trabaja desde hace casi 20 años como técnico superior en prevención de riesgos laborales en llitas hospitales segundo grupo hospitalario privado del país que cuenta con 20 hospitales y varios centros asistenciales doña Salomé Benavirnache es profesora asociada en el departamento de biotecnología e imparte las clases del máster universitario en prevención de riesgos laborales de la Universidad Politécnica de Valencia su conferencia basada sobre prevención del riesgo de contagio frente a la exposición de coronavirus SARS-CoV-2 bueno buenas tardes a todos primero quería dar las gracias a la escuela sí aquí está dar las gracias a la escuela y en concreto a la facultad de biotecnología por haberme invitado a participar en esta jornada vamos a ver un poquito vamos a ver el coronavirus el nuevo coronavirus sobre todo qué precauciones debemos adoptar para evitar contagiarnos pero con una base científica porque nos bombardean tanto de los medios de comunicación con información de todo tipo y sobre todo a través de las redes sociales con muchas noticias que no son verdad y vamos a ver que es exactamente lo que tenemos que hacer para evitar contagiarnos bueno primero bueno el compañero ya nos ha explicado un poquito cómo funcionaba el coronavirus son virus RNA que tienen bastante facilidad para para mutar eso hace que eso implica que puedan pasar de un huésped a otro con relativa facilidad porque realmente los coronavirus tienen como huésped mamíferos salvajes solo que al mutar pues pueden pasar al hombre producen una enfermedad zoonótica es decir que se transmite de los animales a los hombres y hay otros coronavirus porque se conocen desde hace mucho tiempo como el SARS el síndrome respiratorio agudo que sobre todo tuvo un repunte en el año 2003 pero ahora parece que está totalmente erradicado y en el que la letalidad era del 10% mucho mayor a la del nuevo coronavirus y o el MERS que es el síndrome respiratorio de oriente medio que todavía funcionan circulando por ahí sobre todo en Arabia Saudí y que su letalidad es del 34% bueno estos coronavirus se conocen desde hace más de 10 o 15 años y la mayoría muchos de ellos surgen en China porque allí o también en la mayoría de países donde consumen mamíferos salvajes ahora se difunden más pues como consecuencia de la globalización realmente pues países como China se han abierto al mundo y ahora hay infinidad de vuelos de China a todos los países y eso ha hecho que el coronavirus que inicialmente nacía y moría en estos países pues luego se distribuye a nivel mundial ¿qué es el nuevo coronavirus 2019 en ECO o como le queramos llamar? pues es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a las personas se detectó por primera vez en China en la ciudad de Wuhan a finales del mes de diciembre de 2019 en la provincia de Hubei en China y se cree que parte del mercado que había allí mayorista de pescado y marisco en el que también se venden animales salvajes la enfermedad por consenso se llama COVID-19 y nos han dicho que este virus es muy muy contagioso pero realmente no es verdad y ahora lo veremos para poder conocer cómo tenemos que protegernos de los agentes biológicos es imprescindible como les he explicado a mis alumnos y ahora verán que es cierto conocer la cadena epidemiológica de estos agentes porque esta cadena de transmisión de infección describe la secuencia de pasos en la transmisión de un agente biológico es decir la proliferación la liberación al ambiente y el contacto con el huésped esto nos va a permitir conocer cuáles son las medidas preventivas que debemos aplicar esta sería la cadena epidemiológica de este nuevo vamos a llamarle nuevo coronavirus para no tener que dar este nombre tan raro que le han puesto el agente causal sería el coronavirus 2019 o SARS 2019 como se le llama ahora por la analogía con el síndrome respiratorio agudo la analogía de la gente el reservorio de la mayoría de coronavirus es el murciélago se han hecho estudios genómicos y se ha visto que el murciélago es el reservorio de la mayoría de estos agentes lo que pasa es que a los murciélagos no les afecta realmente normalmente ellos no suelen ser la fuente lo que ocurre es que infectan otros animales principalmente mamíferos salvajes y luego estos mamíferos hacen de fuente y pasarían por un mecanismo de transmisión al huésped que sería el humano se cree que podría ser el pangolín como ha comentado el compañero que es un mamífero que vive en China el que habría producido el que sería la fuente de transmisión entre el murciélago y los humanos el mecanismo de transmisión en este caso desde este mamífero a los humanos habría sido a través de secreciones respiratorias en este mercado que hemos visto de la ciudad de Wuhan donde se comerciaba con estos animalitos a través de secreciones respiratorias y también se han hecho estudios por si podría ser a través de las heces también se ha descubierto el virus en las heces de los mamíferos pero se cree que sobre todo viene por vía respiratoria luego pasar huésped que sería huésped susceptible que sería el hombre y ahora veremos los mecanismos de transmisión del hombre a otros hombres a otros individuos bueno este bichito es el pangolín se utiliza realmente está prohibida su venta y su consumo penado con cárcel pero bueno pues como resulta que en la medicina tradicional china se consume mucho porque sobre todo las escamas se utilizan para hacer tratamientos enfermedades de la piel o otro tipo de dolencias y además su carne parece que es muy sabrosa pues la gente la sigue consumiendo y sí que se ha descubierto que en este mercado que estábamos hablando antes que es donde se inicia se vendían pangolines realmente no es algo que esté confirmado al 100% pero sí que es cierto que se han hecho muchos estudios genómicos y se supone que es la principal fuente pasaba algo parecido con el virus ébola que lo que ocurría antes es que los habitantes de un poblado bueno estos son los murciélagos que se llaman zorros voladores que se supone que son también el reservorio del ébola pasaba que estos zorros voladores transmitían la enfermedad a algunos mamíferos las tribus de África consumían estos estos mamíferos y a partir de eso contagiaban ¿qué ocurría? pues que antes entre los poblados había muy poca conexión entonces se moría a lo mejor un 80% de la gente del poblado pero no salía de ahí luego resulta que entre los poblados se empezó a haber conexión ya se pasaba el virus de unos poblados a otros y cuando ya la conexión llegaba hasta las ciudades porque los niños iban al colegio iban a lo mejor al hospital el ébola pues empezó a pasar al resto de la población pero no es un realmente no es un virus nuevo ni un virus de laboratorio ni que se haya creado artificialmente es que además ante los murciélagos estaban muy a gusto en sus cuevas y nadie les molestaba en unas zonas donde vivía muy poquita gente pero ahora como los humanos estamos ocupando todo el planeta pues estamos ocupando también los hábitats de estos animalitos y por lo tanto es normal que aparezcan este tipo de enfermedades nuevas el mecanismo de transmisión del agente biológico es esencial para saber cómo tenemos que protegernos entre humanos el mecanismo de transmisión es principalmente por transmisión directa los agentes que se transmiten por transmisión directa son agentes que resisten muy poco fuera del huésped entonces principalmente es por gotas por gotas de flujer de 5 micras aproximadamente y esto que quiere decir pues que a partir de un metro y medio aproximadamente ya no tendríamos contacto con las gotas no entrarían a través de nuestras vías respiratorias y por lo tanto no los deberíamos contagiar esto que quiere decir no se transmite por vía aérea hay otras enfermedades como la tuberculosis que se transmiten por vía aérea que simplemente por estar en la misma habitación con un paciente tuberculoso aunque sea en la otra punta ya a través del aire te puedes contagiar en el caso del ébola por ejemplo se transmitía en gotas muy gordas aquí son digamos que sería la gota media que se transmiten en gotas muy gordas quiere decir que había que estar muy cerquita del paciente para poderte contagiar porque el ébola aunque sea una enfermedad muy grave tampoco se transmite por vía aérea también se transmite por gotas y por contacto ¿qué es lo que ocurre? que si nosotros estornudamos o tosemos y nos ponemos las manos delante contaminamos también las manos entonces a través del contacto de las manos contacto directo con las elecciones infectadas también nos podemos contagiar pero también tiene transmisión indirecta ¿por qué? porque si yo estornudo o toso sobre una superficie o estornudo sobre mis manos y luego toco un picaporte en esa zona esas zonas que se llaman fumites que son seres inanimados también se concentra se puede concentrar el virus y por lo tanto si yo toco esas zonas y luego me toco sobre todo las vías respiratorias los ojos la boca la nariz me podría contagiar este mecanismo de transmisión indirecta es un mecanismo en el que tiene que haber un eslabón intermediario en este caso la fuente sería el ser humano cuando escupe o cuando tose cuando estornuda cae sobre una superficie y ya pasaría otro huésped que lo tocaría y se lo transmitiría a sus vías respiratorias necesita un eslabón intermediario por lo tanto se transmite tanto por transmisión directa sobre todo pero también por transmisión indirecta aquí tenemos algunos ejemplos pues al tocar una superficie o un objeto que estuviera contaminado podría ser que nos pudiéramos contagiar si luego nos tocamos las vías respiratorias o simplemente dándonos la mano o al estar cerca de una persona que está estornudando a menos de un metro y medio raramente se considera aquella contaminación fecal realmente hasta el momento aunque sí que hubo inicialmente algún caso en Alemania en el que se dijo que sí que podía haber transmisión a partir de pacientes asintomáticos ahora mismo lo que dice el ministerio es que no que los pacientes asintomáticos realmente no pueden producir un contagio y no se están haciendo estudios de casos a través de contacto con pacientes que sean asintomáticos bueno el periodo de incubación de este nuevo coronavirus pues el periodo de incubación más frecuente de la enfermedad se ha estimado entre 4 y 7 días con un promedio de 5 pero basándonos en el conocimiento que tenemos de otros coronavirus como el SARS o el MERS se ha establecido que podría llegar hasta los 14 días por lo tanto se ha creado un periodo de precaución de que hasta los 14 días se puede desarrollar la enfermedad por eso la gente que ponen en cuarentena está alzado durante 14 días para ver que efectivamente no ha desarrollado la enfermedad aunque habitualmente se desarrolla mucho antes incluso a los 2 días de haber estado en contacto con una fuente infecciosa se puede desarrollar el virus ¿y qué síntomas tiene? pues el compañero ha hablado un poco de esto pero bueno principalmente cuando una persona llega a un servicio de urgencias lo que le preguntan es si tiene tos y si tiene perdón si tiene fiebre la tos no se tiene tan en cuenta fiebre y dificultad para respirar eso es uno de los signos el signo clínico que te puede determinar que sea coronavirus siempre y cuando haya también un criterio epidemiológico como ahora veremos entonces los síntomas del coronavirus de nuevo coronavirus son principalmente pues como si fuera un resfriado ni siquiera llega a ser gripe se pasa de una forma bastante leve puede dar dolor de cabeza dolores musculares puede dar fiebre pues si hay personas que habitualmente suelen tener fiebre alta cuando se ponen enfermos tendrá la fiebre más alta pero otras personas que no suelen tener mucha fiebre pues tampoco tiene por qué producir mucha fiebre y ya en casos mucho más graves puede producir fallo renal pero no es una cosa habitual esa dificultad para respirar sí que es algo llamativo en las personas contagiadas como síntoma bueno y la clínica pues es un virus que se desarrolla muy rápido una vez que se empieza a tener fiebre la evolución es rápida si en los dos primeros días la persona no está grave lo habitual es que la evolución de la enfermedad sea leve todos los pacientes que ha habido que intubar o que han hecho distrés lo han hecho en las primeras 48 horas habitualmente desde que empezaron a tener fiebre entonces la clínica es rápida el prototipo del paciente pues una cosa buena del coronavirus es que los afecta muy poco a los niños los niños habitualmente pasan la enfermedad sin síntomas les hace la prueba la prueba puede ser positiva pero realmente lo padecen de forma prácticamente asintomática no se tiene conocimiento de que haya habido muerte ya ha producido la muerte en ningún niño y el paciente tipo son principalmente los hombres de 45 años pero en eso la mortalidad es muy bajita aproximadamente del 0,3% o sea que los que más infectan son los que lo padecen de forma más leve y luego ¿a quién afecta? pues sobre todo a las personas mayores a personas de más de 70 años a personas que sobre todo tienen una patología de base sobre todo ya veremos pues personas que son cardiópatas diabéticas pero no quiere decir que afecta a todas las personas mayores igual por ejemplo personas que tienen problemas neurológicos no tienen por qué tener más incidencia de la enfermedad o producir problemas más graves esto quiere decir que todas las personas mayores que se contagian se mueren y muchísimo menos las pruebas diagnósticas que se han desarrollado aunque el compañero lo ha explicado mucho más a fondo pues se toman muestras respiratorias o bien de la nariz o de la zona de la garganta y luego también existen bueno estas pruebas se realizan con la reacción en cadena de la polimerasa también se toman pruebas de suero pero son sobre todo para comprobar la respuesta inmunológica del paciente esto se hace solamente en los casos graves la que se hace habitualmente es la que se la toma de muestra de la vía respiratoria el tratamiento pues no hay es un poco como la gripe pues si te duele la cabeza te tomas un paracetamol si tienes fiebre te tomas un antipirético y realmente poco más sí que es cierto que en casos muy graves sí que se han administrado antirretrovirales pero realmente estos este tratamiento tiene efectos secundarios y se tendría que dar siempre con la utilización expresa del paciente evidentemente a todo el mundo que tiene una sintomatología leve no se le van a administrar porque a lo mejor sería peor el remedio que la enfermedad no existe en la actualidad evidencia procedente de ensayos clínicos controlados para recomendar un tratamiento para este tipo de coronavirus para el nuevo coronavirus en pacientes con sospecha o confirmación de la enfermedad la COVID-19 y vacuna pues tampoco existe de momento sí que hemos visto que se están haciendo muchos avances crea una vacuna lleva su tiempo una vacuna eficaz tendrá que pasar una serie de meses aproximadamente en un periodo de 12 y 18 meses para que se pueda tener una vacuna disponible también puede ser que ocurra como con la gripe que realmente como se trabaja con la cepa del año anterior luego resulta que puede ser más o menos efectiva esto no quiere decir que no recomiende que los pacientes de la gripe todo lo contrario creo que todo el mundo se tiene que vacunar de la gripe lo digo ya desde este momento pero bueno con el tema del coronavirus pues cuando haya vacunas efectivamente pues sería también recomendable vacunarse la tasa de mortalidad pues es una tasa bajita también tened en cuenta que esa tasa de mortalidad que estamos viendo aquí del 2% es la tasa de mortalidad a partir de de países en los que el sistema sanitario no es el nuestro porque ¿qué datos hay aquí? pues datos sobre todo de China y en China no tienen nuestro sistema sanitario ni muchísimo menos nosotros tenemos un sistema sanitario excelente entonces seguramente la tasa de mortalidad aquí en España al final de que se haya producido todo este ciclo es muy posible que sea mucho más baja del 2% evidentemente pues personas mayores de 80 años pues tienen una tasa de mortalidad mayor de un 14,8 pero porque casi siempre va asociado a otras patologías previas entre los 70 y los 80 un 8% entre los 60 y los 80 entre los 3,5 bueno vemos que a medida que vamos pasando a personas más jóvenes pues la tasa de mortalidad es mucho más baja porque este 2% es la media del total no tenéis más que ver que bueno los casos que había en España los pocos casos de gente que ha fallecido son todos mayores de 70 o de incluso de 75 años y luego en cuanto al porcentaje de fallecimientos por tipo de enfermedad preexistente pues si os fijáis principalmente personas que padecían ya enfermedades cardiovasculares también parece que afecta más a personas diabéticas y luego pues otro tipo de problemas de otro tipo de patología pues como pueden ser enfermedades respiratorias crónicas hipertensión etcétera bueno cáncer pues porque son normalmente gente que puede estar inmunodeprimida por el tratamiento y por eso puede afectarles más bueno pues este virus realmente con respecto a otros virus respiratorios el índice de mortalidad que tiene es mucho menor si por ejemplo nos comparamos con el salampión que no es un virus respiratorio pero el salampión tiene una mortalidad de casi el 30% y con el SARS y el MERS pues ya lo hemos visto bueno está la situación actual que ya también ha explicado el compañero a fecha de de hoy a la una ya hay 999 ya por un poquito no llegamos a mil casos seguramente ya estaremos en los mil casos confirmados en España 12.595 casos confirmados en Europa y 109.343 confirmados en todo el mundo y yo creo que la gente tiene mucha preocupación por este coronavirus porque se habla mucho de la palabra pandemia y la gente oye pandemia y como no tiene muy claro qué significado tiene pues es como que se aterrorizan y realmente pandemia significa que es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o afecta a muchos individuos de una población pero eso no quiere decir que sea una enfermedad grave y no lo es realmente no es una enfermedad grave bueno algunos países los países que tienen riesgo de coronavirus pues países que tienen casos esporádicos entre los que nos encontramos nosotros que ya no son tan esporádicos y luego países con transmisión comunitaria en los países con transmisión comunitaria pues evidentemente se tienen que tomar unas medidas mucho más drásticas que las que están tomando ahora mismo en nuestro país por ejemplo pues el norte de Italia China Irán y algunas zonas cercanas a China pues como Corea del Sur o Japón los casos de coronavirus fuera de China pues aquí tenemos coloreado en función del número de casos del 1 al 10 de 11 a 100 nosotros ya estaríamos entre los 501 y los 1000 y poco dentro de poco pues a lo mejor pasaríamos a más de 1000 ¿vale? esto sí que creo que está por actualizar porque es el fecha 29 de febrero pero realmente es una enfermedad que se transmite muy rápido evidentemente pues estábamos viendo casos en España pues en las zonas donde más casos hay pues hay más contagios porque ahora mismo la norma es que cuando te contagias que te quedes en tu casa y bueno que te quedes en tu casa se puede cumplir o no se puede cumplir ¿de acuerdo? entonces si tienes más casos evidentemente hay más posibilidad de que la enfermedad se contagie a otras personas entonces en Madrid que es donde más casos hay pues de repente de un día para otro hay muchos más contagios y es lógico bueno sabéis el problema este que ha habido sobre todo en la zona de La Rioja y del País Vasco de un montón de gente que fue a un funeral se han contagiado muchísimos han creado una especie de protocolo de aislamiento bueno una cosa un poquito grave pero estamos súper preparados porque es que desde el Ministerio de Sanidad continuamente nos están pasando información salen además prácticamente a diario nuevas recomendaciones modificaciones en los procedimientos es es que es fantástico porque realmente nos dan mucha información a veces nos dan tanta que nos vuelven locos porque desde el Ministerio de Trabajo nos dicen una cosa desde el Ministerio de Sanidad nos dicen otra y entonces nos dicen que si hay un riesgo grave inminente el empresario puede parar la producción cuando realmente grave no es eso ya lo hemos visto no es una enfermedad que sea grave la del Ministerio de Sanidad te dice una cosa distinta pero por suerte y el gobierno ya ha dicho que a quien hay que hacer caso es al Ministerio de Sanidad y ya nos ha dado bueno una guía para ver cómo tenemos que actuar yo por ejemplo que trabajo con personal sanitario tengo actualizaciones prácticamente todos los días y algunos días dos actualizaciones distintas en cuanto a cómo tengo que prevenir cómo medidas de precaución tengo que actuar tanto frente a pacientes como en contagios de mis trabajadores bueno dentro de lo que es esta información del Ministerio de Sanidad viene muy clarito lo que es la definición de caso con dos criterios criterio epidemiológico y criterio clínico el criterio epidemiológico es haber viajado a una zona de riesgo en los 14 días anteriores porque hemos dicho que hemos visto que el periodo de contagio era hasta los 14 días por lo tanto a partir de ahí ya se considera que no tiene que haber no tiene que haber habido riesgo de contagio haber estado en contacto estrecho con una enferma de coronavirus y luego también cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria aguda con criterios de gravedad y de la que se desconozca qué etiología tiene qué patógeno la ha producido entonces ¿por qué ha habido tantas modificaciones en los protocolos del Ministerio? pues porque al principio te decían no, en el criterio epidemiológico solamente si vienes de China primero solo de la provincia de Huawei luego si vienes de China luego resulta que también si venías lo modificaron si venías también del norte de Italia luego resulta que como tenemos casos aquí en España autóctonos bueno exportados más bien si habías estado en contacto con algún paciente infeccioso y luego además lo último es que si teníamos ya gente que estaba ingresada con una enfermedad respiratoria o incluso que había fallecido como ha ocurrido aquí en el caso que hay de muerte aquí en la comunidad valenciana era una persona que ya había fallecido pero como se desconocía la enfermedad respiratoria que a gente se le había producido se le hicieron una serie de pruebas y entonces se determinó que era producida por este nuevo coronavirus y luego el criterio clínico pues tener los síntomas de dificultad respiratoria y fiebre las personas que cumplan o bien tanto el criterio epidemiológico uno de los tres supuestos por el criterio clínico se puede considerar que puede ser un caso salud pública evidentemente realizar seguimiento de todos los posibles casos luego también si os fijáis aquí habla de lo que es contacto estrecho dice haber estado en contacto estrecho con un enfermo de coronavirus bueno pues ¿a qué se refieren cuando dicen contacto estrecho? pues se clasifica como contacto estrecho cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas ¿vale? porque ya hemos dicho que ahora mismo si no presentan síntomas se supone que no contagia evidentemente yo los trabajadores sanitarios he de tener muchísimo cuidado si no han utilizado equipos de protección individual pues están dentro de lo que se llama contacto estrecho luego cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas a una distancia inferior a dos metros que hemos dicho que es cuando las gotas de flujo te pueden llegar a tus vías respiratorias y también se considera pues en un vuelo en un avión contacto estrecho a los que están los pasajeros que están situados en un radio de dos asientos alrededor del caso probable o confirmado mientras el caso presentara síntomas si os fijáis siempre es mientras el caso presentara síntomas bueno pues vamos a pasar ahora a las medidas de protección básicas frente al coronavirus lo más importante lo principal lavarse las manos hay que lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o con un desinfectante pero hay una cosa muy importante ahora en muchos supermercados se ha agotado el gel hidroalcohólico se han hecho de oro y mucha gente lleva el gel hidroalcohólico en el bolso ¿vale? sí que os quiero comentar una cosa mientras las manos estén manchadas de materia orgánica el gel hidroalcohólico no es efectivo entonces lo efectivo es lavarse las manos con agua y jabón quitarse toda la materia orgánica y luego si tienes las manos muy limpias te puedes poner el gel hidroalcohólico que no digo que no sea bueno es excelente sobre todo en los centros sanitarios nosotros lo tenemos distribuido por todas las zonas del hospital pero las manos tienen que estar limpias y luego sobre todo lavarme las manos pero bien entonces ¿por qué me tengo que lavar las manos o desinfectármelas? porque de esta manera elimino el virus de mis manos y eso evita que si voy tocando superficies o voy tocando otras cosas pues pueda ir contagiando al resto de las personas ¿cómo se hace un lavado de manos correcto? bueno pues aquí están las instrucciones pero no es cualquier cosa hay que dedicar un tiempo porque hay que limpiar bien todas las superficies por delante y por detrás entre los dedos los pulgares las uñas ¿vale? y luego muy importante enjuagarse muy bien porque el jabón a no ser que sea un jabón específico que sea un jabón desinfectante el jabón que utilizamos habitualmente el efecto que hace es de arrastre de arrastre quiere decir que quita la materia orgánica la porquería de tus manos pero si no lo enjuagas bien se te queda aparte entonces hay que enjuagarlo muy bien y luego secarlo preferentemente con papel ¿vale? hombre en tu casa te lo puedes secar con una toalla porque es la tuya pero secarte con una toalla por ahí en un cuarto de baño de un bar pues evidentemente no es higiénico ¿vale? entonces la principal medida para prevenir el coronavirus este nuevo coronavirus es el lavado de manos principalmente es para todos los agentes biológicos que puedan ocasionar contagio pero en este caso también es la principal luego adoptar medidas de higiene respiratoria hay que si toses o estornudas hay que hacerlo sobre pañuelos desechables esos pañuelos que se tenían antes tan bonos bordados y tal pues realmente no eran higiénicos un pañuelo desechable que luego pues lo eliminas a la basura también otra medida de precaución es estornudar o peser sobre el codo flexionado lo que pasa es que como ahora los políticos europeos se chocan el codo pues no sé si a lo mejor es muy conveniente ¿vale? o los jugadores de fútbol estornudan el codo y luego lo chocan bueno yo creo que lo mejor es el saludo a Pache buenas aquí estoy y no hace falta tener más contacto porque hay que adoptar estas medidas de higiene respiratoria pues que al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo con un pañuelo o en el codo realmente estás evitando contaminar otro tipo de superficies y todo lo que es alrededor tuyo y evitar también que otras personas toquen esas superficies y se puedan contagiar luego otra medida de protección básica mantener lo que han llamado distanciamiento social si estamos a más de metro y medio y una persona que esté contagiada pues evidentemente estas gotas de flujer pues no van a llegar a contaminarnos pero se cumple bueno la mascleta está llena de gente se están tomando medidas un poquito no se pueden cerrar partidos de fútbol pero porque evidentemente los hinchas que venían venían del norte de Italia y podían traer nuevamente la enfermedad entonces sí que es conveniente que cuando se conoce que hay un caso sospechoso pues no nos aproximamos a él a menos de un metro y medio ¿de acuerdo? en general lo que se recomienda lo que está recomendando lo que está recomendando el ministerio es que hagamos una vida normal que sigamos con nuestra vida normal y bueno pues lo que no podemos crear es pánico ¿no? decidir no ir a ningún sitio quedar más aislado en casa pues es imposible porque a lo mejor me voy a la mascleta y no me contagio y en cambio me contagio en mi lugar de trabajo o aquí nos estamos contagiando porque resulta que no sé si esto es muy adecuado hacer una reunión así sobre coronavirus hoy en este momento porque a lo mejor hay algún compañero que puede tener coronavirus y mañana pues todos hemos cogido la enfermedad ¿no? entonces lo normal o sea lo mejor es seguir con nuestra vida normal y seguir haciendo lo que siempre hacemos ¿otra cosa que hay que hacer para prevenir el contagio? pues es evitar tocarse los ojos la nariz y la boca si yo no tengo las manos limpias voy a intentar estar tocándome los ojos tocándome la nariz tocándome la boca porque a través de las vías respiratorias es por donde va a entrar el virus entonces si tengo las manos limpias sí que me puedo tocar pero si tengo las manos sucias y yo estoy por ahí en el autobús tal bueno voy a intentar no estar tocándome la cara y así cuando llegue ya me lavo las manos y ya me rasco ¿no? pero de momento hay que intentar evitarlo si tenemos fiebre o dificultad para respirar entonces necesitamos asesoramiento médico pero no tenemos que coger un taxi o el autobús contagiar a todos los del autobús al taxista llegar al servicio de urgencias contagiar a la telefonista contagiar a los médicos a ver lo que hay que hacer es quedarte en tu casa a no ser que estés muy malito muy grave que entonces bueno ¿qué vamos a hacer? pero lo que hay que hacer es quedarte en tu casa pero eso sí llamar llamar a los teléfonos habilitados para ello o al 112 o al que ha habilitado la comunidad valenciana que es el 900 355 y si no te contestan llamar a tu centro de salud y hablar con tu médico y te verá cómo tienes que actuar si hace falta se desplazarán ellos a tu domicilio y entonces se tomarán las muestras que sean necesarias te verán qué tratamiento tienes que tomar y estarán pendientes de ti principalmente ¿cómo tienes que controlar? pues tomándote la temperatura es que también es muy posible que tú tengas síntomas respiratorios pero que tengas una gripe o que tengas no respirado y que no tengas el coronavirus bueno si tenemos síntomas respiratorios leves y ningún antecedente de viaje a zonas notificadas evidentemente entonces sí me quedaré en casa hasta que me recupere entonces es muy raro es muy difícil que si tú tienes síntomas respiratorios leves y no has acudido a ninguna zona de contagio hayas contraído la enfermedad con las mascotas ¿qué es lo que pasa? bueno realmente en China ha habido momentos en los que la gente se ha terrorizado mucho porque pensaban que las mascotas transmitían el virus es cierto que se han hecho estudios y en el sistema respiratorio de algunas mascotas se ha encontrado el virus pero esto no quiere decir que ellos sean los que lo están difundiendo tampoco lo pasan normalmente estos virus tienen barrera de especie lo que pasa es que al mutar puede contaminar a otros huéspedes entonces en España no hay que tomar precauciones especiales con los animales domésticos y tampoco con los alimentos para evitar esta infección esta infección porque sí que es cierto que en otros países con otros sistemas sanitarios pues se les aconseja comer alimentos crudos hay que tener cuidado con los mercados de animales de animales salvajes y bueno en este caso no en este caso no tenemos que tener precaución ¿vale? hay que adoptar medidas de higiene evidentemente si voy al mercado estoy tocando la fruta no sé qué tal pues luego cuando llegue a casa igual me lavaré las manos porque quién sabe quién habrá tocado todo eso ¿no? bueno pues me lavo las manos entonces recapitulando consejos de prevención frente al COVID-19 lavaré frecuentemente lavaré frecuentemente las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol pero con bastante alcohol o sea un porcentaje altito no con poco alcohol que me temo que los que se están comprando por ahí no cumplen mucho con la norma cuando tenga todos estos estornudos me cubriré la nariz o la boca con un pañuelo o lo haré en el codo intentaré mantener una distancia de contacto de dos metros con las personas que digamos que están estornudando y tosiendo o tengan fiebre tendré hábitos de limpieza no compartiré utensilios de comida u otros objetos sin haberlos limpiado previamente y luego las mascarillas bueno lo de las mascarillas a mí me tiene aterrorizada porque la gente que realmente las necesita pues no las tiene porque hay un desabastecimiento terrible y bueno lo de llevar mascarilla es que no es necesario es incluso contraproducente porque si yo tengo las manos sucias me coloco la mascarilla estoy tocándomela me rasco por aquí me pica no sé qué tal y encima la mascarilla puede estar contaminada pues realmente lo que estoy produciendo es el efecto contrario al que quiero hacer entonces las mascarillas no son necesarias bueno en cuanto a lo que es el entorno laboral que es un poquito también lo que me afecta a mí y a mis alumnos han salido unas normas donde me dicen que según la exposición el riesgo puede ser pues más alto o más bajo o habrá poca probabilidad de exposición y me dicen que es lo que se requiere si hace falta llevar equipos de protección si no hace falta evidentemente yo en mi empresa principalmente lo que tengo es personal sanitario el personal sanitario tanto asistencial como no asistencial pues tiene que utilizar equipos de protección individual frente al riesgo biológico luego tengo otro personal que si solamente lo que hace es un traslado como un celador pues tendrá que protegerse pero también con equipos de protección específicas frente al riesgo biológico pero ya no será lo mismo que por ejemplo un médico que haga una intervención sobre el paciente por ejemplo una broncoscopia que pueda tener un contacto mucho más directo y tendrá que llevar una mascarilla con filtro para partículas como veremos ahora y luego hay otros trabajadores que no necesitan llevar equipos de protección ¿vale? por ejemplo todos estos de aquí también pues por ejemplo la tripulación de los medios de transporte necesitan llevar equipos pero bueno en concreto pues policías guardias civiles bomberos no es necesario no se requiere a no ser que ya vaya a atender en concreto una persona que sepamos que tiene coronavirus y que además no colabore ¿vale? y que le digas no, manténgase a un metro y medio distanciada de mí pero se te tire encima porque bueno se ha rayado un poco si no, no hace falta ¿de acuerdo? lo digo porque a veces pues ocurre bueno ante la sospechada de un posible contacto pues por ejemplo yo en los servicios voy a poner el ejemplo de mi hospital en el servicio de urgencias ¿qué es lo que tiene que hacer el personal de admisión? pues tendrá que preguntarle a la persona que viene qué síntomas tiene si se dan el criterio clínico y el criterio epidemiológico es decir ¿ha estado usted en las zonas de riesgo tal, tal, tal? ¿tiene usted fiebre y dificultad respiratoria? sí, bueno pues entonces vamos a pasarla a un box de aislamiento no la dejemos en la sala de espera contaminando a todas las personas que están en la sala de espera si va acompañado bueno a él le voy a dar una mascarilla quirúrgica evidentemente y le voy a poner en el box de aislamiento y la persona que le acompaña le daré también una mascarilla por si acaso y le diré pues que se lave las manos avisaremos activaremos todo el protocolo los hospitales tienen un protocolo de actuación en estos casos y estaremos bueno pues en función de lo que nos diga la salud pública se le ingresará se le da un traslado lo que nos diga evidentemente se le tratará si tiene fiebre se le bajará la fiebre bueno no es que no se vaya a hacer nada sobre esa persona pero sí que es cierto que en este caso no se está produciendo ¿vale? porque estamos hablando de una enfermedad leve pero antes por ejemplo con el ébola todos los pacientes eran trasladados a la fe ahora no ahora no se hace ahora te los quedas ¿cómo se tiene que actuar? ¿cómo tiene que actuar el persona sanitario? bueno pues el persona sanitario sí que tiene que utilizar unos equipos de protección pues más importantes frente al riesgo biológico llevan una bata resistente a líquidos la mascarilla quirúrgica principalmente a no ser que tengan que hacer determinadas técnicas gafas de protección frente a salpicaduras y aunque no se transmite por vía aérea sí que se recomienda si se hacen determinadas técnicas como estas que tenemos aquí ¿vale? ya que implican que estar muy cerca de lo que es el paciente y de sus vías respiratorias sí que estamos utilizando mascarillas con filtro para partículas FP2 y FP3 bueno ¿cuándo tiene que usar mascarilla la población en general? bueno pues solamente hay que usar mascarilla si yo estoy cuidando de un familiar que esté infectado porque si no no es necesario evidentemente pues el persona sanitario como ya hemos dicho las mascarillas solo son eficaces también si se combinan con el lavado frecuente de manos o con una solución hidroalcohólica evidentemente si me pongo una mascarilla tengo que llevarla correctamente y luego eliminarla también de una forma correcta ¿cómo hay que ponerse la mascarilla? insisto si es que la necesitamos porque estamos cuidando a alguien no habitualmente para ir por la calle pues me lavaré las manos luego evidentemente me la fijaré a la nariz con esta bueno una especie de metalito que lleva ¿no? para que se fije bien a la nariz tendré cuidado de proteger toda la zona si por ejemplo llevo barba la mascarilla no me va no va a ser todo lo eficiente que debería porque muchas zonas se van a quedar al descubierto luego hay que cambiar la mascarilla en cuanto esté húmeda una mascarilla quirúrgica no la puedo llevar todo el día una mascarilla quirúrgica cuando se humedece ya pierde la efectividad y por lo tanto deberé deberé cambiarla y por último me la deberé quitar por detrás y desecharla correctamente normalmente si ataque aquí arriba de la cabeza y por la parte de abajo hay quien se la ataque a las orejas quien hace bueno barbaridades pero hay que darle el uso correcto aquí tenemos algunos tipos de mascarillas esta sería la mascarilla quirúrgica que es una mascarilla muy simple como de papel esta es la zona donde lleva la plaquita como de metal para adaptártela a la nariz y esta sería una mascarilla con filtro para partículas ¿de acuerdo? estas mascarillas es antiproducente que se las ponga el paciente porque producirían el efecto contrario es para que se las ponga el trabajador sanitario que está en contacto con el paciente pero no el paciente el paciente tiene que llevar la mascarilla quirúrgica que es la que está evitando que mientras tose o estornuda pueda contagiar al resto de personas bueno aquí tenemos unas medidas para ajustar la mascarilla de forma correcta pues verificar tal ponérmela asegurarme de que está cubriendo todas las zonas respiratorias y luego lo que yo insisto mucho es que el compañero también lo ha comentado como se tienen que colocar en que orden los equipos de protección individual y como se deben quitar en el caso del coronavirus pues a ver como es una enfermedad que no es muy grave pues es importante pero relativamente importante pero por ejemplo en el caso del ébola era imprescindible saber en que orden había que ponerse y que quitarse los equipos de protección pero en este caso también hay unas normas perdón que yo pongo a mis trabajadores lo que hay que ponerse primero la bata el protector de ojos luego la mascarilla luego los guantes por encima como comentaba el compañero de la bata para proteger también esta zona y luego a la hora de quitárselo pues igual la bata pero sin tocarla me lavo las manos luego me quito la pantalla o las gafas luego por último me quito la mascarilla y luego me vuelvo a lavar las manos bueno ¿qué problema nos estamos encontrando con esta locura que vive de las mascarillas? bueno en los países asiáticos el problema que hay es que ellos acostumbran a ir con mascarilla pero no ahora no ahora con el coronavirus es de siempre porque o bien porque ellos están contagiados o porque no se quieren contagiar pero es como como algo que ahí es normal por otra parte son los principales proveedores de mascarillas entonces en muchas fábricas se ha dejado de haber producción porque se han cerrado y entonces nos estamos encontrando con un problema gravísimo ¿qué ocurre? que si estamos comprando mascarillas de manera indiscriminada la gente que realmente la necesita personas inmunodeprimidas los dentistas sin ir más lejos para poder actuar los cirujanos personas que realmente están enfermas pacientes oncológicos no tienen mascarillas ¿por qué? porque como estamos locos hemos ido y hemos empezado a comprar mascarillas sin ton ni son y realmente no son necesarias no necesitamos las mascarillas solo en el caso de que un familiar nuestro insisto estuviera enfermo y lo tuviéramos que cuidar harían falta las mascarillas pero si no no se recomienda el uso de las mascarillas ¿de acuerdo? o sea deja de comprar mascarillas que no necesitáis los seres hidroalcohólicos un poco lo mismo han de tener un porcentaje de alcohol suficiente para eliminar el virus es mejor el lavado de manos y luego con manos limpias si que es suficiente el gel hidroalcohólico pues ya os digo Mercadona ha quedado sin gel hidroalcohólico hay desabastecimiento en muchos sitios de gel hidroalcohólico y donde realmente se necesita que es en los hospitales pues a lo mejor va a llegar un momento que no vamos a tener porque la gente está comprándolo de manera indiscriminada evidentemente estas cosas no son efectivas bueno estas bromitas que hemos visto habitualmente en las redes sociales pues que esta persona que se pone pues seguramente piensa que al ponerse más mascarillas pues son más efectivas evidentemente es que no las lleva ni ajustadas las cuelga ahí de las orejas 17 mascarillas y ya se cree que con eso está protegida la botella ¿vale? el bidón que seguramente va abierto por detrás la bolsa que puede producirte que te ahogues evidentemente creo que claro la compresa con alas para que tenga buena sujección o el sujetador esto sí que me ha parecido muy de flores o sea es como super fashion bueno y luego las mascotas las mascotas que están agotando las mascarillas que necesitamos en los hospitales ¿de acuerdo? estos pobres animales que dirán o sea que locura es esta que me ponen todo esto y que encima se supone que no contagian y o los abandonan por la calle o les ponen un calcetín en la cabeza o bueno en fin cosas bastante absurdas ¿no? fijaros la mirada de terror de este pobre animal la cuestión de residuos pues evidentemente nosotros en los hospitales tenemos mucho cuidado con gestionar los residuos de manera adecuada todo lo que es el coronavirus va al grupo 3 ¿vale? además hay unas normas super estrictas cuando hay un paciente que está en el box de aislamiento luego tienes que tirarlo todo aunque no lo hayas utilizado con lo cual si hay desabastecimiento y encima luego tienes que tirarlo todo pues da un poco de pena pero bueno esas son las normas en cuanto a la limpieza lo más efectivo siempre la lejía ahora mismo en los hospitales y en algunos centros de trabajo si están utilizando limpiadores a base de amones cuaternarios que también son efectivos pero yo desde mi punto de vista lo mejor para desinfectar superficies es la lejía evidentemente a una concentración adecuada la que te indica esto también te viene de todos los protocolos del ministerio y el virus se inactiva con 5 minutos de contacto con la lejía con 5 minutos es suficiente entonces limpiamos superficies ventilamos lo que se hace habitualmente limpiar superficies bien con un desinfectante adecuado que en este caso la lejía y ventilar riesgo para el embarazo bueno pues parece ser que el coronavirus no tiene riesgo para las mujeres embarazadas sabéis que cuando una mujer está trabajando y puede sufrir una situación de riesgo para el feto tiene derecho a cogerse una prestación que se llama prestación por riesgo durante el embarazo bueno pues en este caso las mutuas de accidentes de trabajo no consideran que haya riesgo para la trabajadora embarazada no sería valorable la exposición a coronavirus para poderse acoger al subsidio para que se les conceda el subsidio si que por ejemplo otros agentes biológicos como si no está inmunizada la trabajadora pues por ejemplo el citomegalovirus otros agentes para eso sí pero para el coronavirus no bueno las últimas indicaciones del protocolo del centro de salud pública pues son quédate en tu casa y llama a estos teléfonos y entonces acudirán o te darán unas indicaciones por teléfono te tomarán una muestra de la nariz y bueno de la nariz o de la garganta para hacer la prueba de determinación del virus siempre y cuando cumple los criterios ¿vale? porque si no cumples ni criterio epidemiológico ni clínico evidentemente no te van a hacer ni la prueba bueno pues os he querido traer algunas últimas notas que ha pasado al centro de salud pública por ejemplo de Alcira pero que son generales para toda la comunidad pues la información sobre caso en investigación ¿vale? para que veáis que efectivamente perdón incluso el caso en investigación incluso el caso en investigación te habla de que te quedes en tu domicilio hasta tener el resultado del laboratorio evidentemente te quedas en tu domicilio pero efectivamente si cumples con los criterios si contigo viven personas mayores personas que tienen enfermedades ya previas pues evidentemente no te puedes quedar en tu domicilio también en el domicilio hay que cumplir con unas condiciones vas a tener una vivienda adecuada bueno ser capaz de comprender que tienes que actuar de una manera correcta que si te dicen que te quedes en tu domicilio no te puedes ir de farra pues este tipo de cosas ¿no? y que también no tengas tú factores previos patológicos no solo tu familia sino tú porque en ese caso sí que tenías que ir a un hospital ¿qué pasó al principio? pues que todo el mundo lo mandaban a los hospitales se iban quedando allí iban ocupando habitaciones y entonces empezó a ver que suspenden intervenciones quirúrgicas porque resulta que no tenía no había sitio para los pacientes reales y la persona que estaba en la habitación lo único que hacían era tomar la temperatura y entrar en una bandeja de comida y decían me aburro como una ostra aquí no tengo de nada claro si estás en tu casa pues tienes ahí la play la tele no sé qué Netflix y por lo menos estás un poco entretenido pero en un hospital evidentemente es absurdo estar ocupando habitaciones de hospital que son muy necesarias para ese tipo de pacientes solamente que los pacientes que realmente estén muy enfermos deben estar en una habitación de hospital y si no lo normal es que se queden en su casa bueno evidentemente hay que tener si te quedas en tu casa pues disponer de un lugar de aislamiento se pondrá también en estudio a todos tus familiares el manejo de residuos te dirán cómo lo tienes que hacer tendrás que limpiar convenientemente pero bueno inicialmente esto es lo que hay que hacer en el caso de contacto casual en el caso de contacto casual puedes seguir haciendo una vida normal simplemente te tienes que controlar tomándote la temperatura y si ves que tienes algún síntoma importante pues entonces sí que ya tienes que llamar a los teléfonos que hemos comentado antes en el caso de contacto estrecho lo mismo tú te irías tomando la temperatura irías viendo si te encuentras mal tienes síntomas o no y en cualquier caso podrías seguir haciendo una vida normal entonces para finalizar resumiendo lo que tengo que hacer para evitar contagiarme es lavarme las manos de manera frecuente toser estornudar sobre un pañuelo o en el codo evitar contactos de menos de dos metros con personas contagiadas y evitar si no tengo las manos limpias tocarme los ojos la nariz y la boca la zona de la vía respiratoria como os comentaba el Ministerio de Sanidad mantiene una información súper actualizada aquí os he puesto la página hay un montón de dudas que os pueden resolver preguntas y respuestas pone que es para profesionales pero cualquiera la puede consultar y de verdad que es muy entendible se entiende perfectamente el riesgo se mantiene como moderado un riesgo de nivel 1 de contención ahora mismo en nuestro país no se descarta elevar zonas de alerta en algunos lugares donde se están produciendo un repunte como en las zonas de Madrid y del País Vasco si no se puede controlar su transmisión y bueno os rogaría que difundáis esta información tanto la de compañero como la que yo os he dado entre vuestras familias y vuestros amigos para que los ciudadanos tengan una información científica y veraz y no la que proporcionan muchas veces los medios no serios porque yo he llegado a ir barbaridades como que aquí en nuestro país no íbamos a tener ningún problema porque teníamos antibióticos los virus no se matan con antibióticos son para otros agentes biológicos evidentemente si tienes una infección vírica y se te complica con una bacteriana sí que te puede servir el antibiótico pero no por tener antibiótico nos vamos a liberar del coronavirus muchas veces los medios de comunicación dan informaciones contradictorias a veces llevan técnicos especialistas de la Guardación Mundial de la Salud o médicos que realmente saben pero a veces hay gente que realmente es muy mediática se permite soltar lo que le da la gana y lo que crea es un pánico de la población una desinformación que es absurda entonces vamos a basarnos solamente en conocimientos científicos y de verdad que si tenéis alguna duda consultad las páginas del Ministerio o de la Consejería de Sanidad que son muy completas y bueno por mi parte nada más muchas gracias por vuestra atención y os dejo mi correo electrónico por si necesitáis cualquier cosa gracias pues muchísimas gracias a Salomé creo que ha sido una conferencia muy instructiva y muy necesaria y vamos a intentar tranquilizar a la gente y decirles de verdad lo que tienen que hacer y lo que no vamos a empezar con el debate para lo que invitamos tanto a las profesoras Teresa Pellicer y María Antonia Ferruz y al doctor Molina y nos colocamos gracias si alguien tiene alguna pregunta alguna duda en el micrófono buenas tardes yo tenía una pregunta para el doctor José Miguel Molina es una cuestión en la que ya llevo varios días pensando pero como ha comentado todavía hay casos activos esporádicamente de MERS en Oriente Medio ¿se podría dar el caso de una persona con SARS COV-2 que a su vez pudiera tener o transmitir el MERS y entonces montar ahí una bomba estupenda? debido a la promiscuidad que tienen los virus para mutar y repartirse su genoma etcétera hombre en biología todo es posible vamos a ver yo te puedo hablar por la experiencia que tenemos con otros virus hasta ahora no hemos tenido que infección del coronavirus con otros virus conocidos ni adenovirus ni los coronavirus conocidos que hemos tenido en el HK ninguno de ellos entonces es poco probable pero eso ya un poco también dentro de la ciencia de afección también y de lo que pensemos en su momento cuando cuando se salió la gripe A se comentó que había puede ser un híbrido de dos virus del H5N1 que es la gripe aviar con el virus de la gripe normal resulta que el virus de gripe aviar es un virus con bastante mortalidad y el H1N1 era muy contagioso entonces pensó que incluso en algún laboratorio se podía haber escapado algún problema y tal poder se puede hacer pero probable es de muy baja probabilidad en principio Sí, hola buenas tardes quiero felicitar a ambos ponentes porque me han parecido muy interesantes las dos intervenciones tenía una pregunta para Salome y era ¿cuál era su opinión en el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus que se ha publicado el 5 de marzo de 2020 que lo ha publicado el Ministerio de Sanidad pues quería saber qué opinaba sobre un texto que cito debe evitarse la exposición de los trabajadores sanitarios y no sanitarios que en función de sus características personales o estado biológico conocido debido a patologías previas medicación trastornos inmunitarios o embarazo sean considerados especialmente sensibles a este riesgo gracias bueno esto es un tema realmente que se hace siempre en prevención de riesgos laborales el personal especialmente sensible pues hay que protegerlo lo que ocurre es que bueno ya he comentado lo del tema del embarazo de riesgo ahora mismo las mutuas no están considerando que puede afectar al feto pero sí que es verdad que desde los servicios de vigilancia de la salud si hay trabajadores que pueden ser pues unas patologías pueden tener unas patologías previas de las que el coronavirus pueda agravar esa situación se debería tener en cuenta en cualquier caso comentamos es una enfermedad leve pues antes el ejemplo del ministerio de trabajo que había dicho que si había riesgo grave inminente pues es leve evidentemente si hay una persona que sea sensible y el servicio de vigilancia de la salud el médico de empresa considera que como consecuencia de la exposición al coronavirus pues podría perjudicarle más pues en ese caso lo que tiene que hacer es utilizar los equipos de protección individual pero igual que el resto de los compañeros porque se supone que si tú tienes un protocolo y se cumple los trabajadores sanitarios no tienen por qué contagiarse no sé si te he respondido a la pregunta Hola, buenas tardes mi pregunta es para Salomé también Salomé en la Universidad Politécnica donde estamos evidentemente hay trabajadores y trabajadoras que están preocupados por este tema un poco por desconocimiento un poco porque como tú dices la información llega por muchos sitios y nadie sabe a quién a quién hacer caso ¿por qué? porque hay algunos que piensan que se está minimizando el caso y otros pues que se dejan llevar un poco por lo más espectacular por decirlo de alguna forma pero dicho eso tú no entiendes que como medida preventiva y como medidas preventivas frente a los trabajadores sí que hay que prevenir es decir no esperar a que pase cualquier cosa sino esa serie de medidas que tú estás comentando como la que ha comentado ahora la compañera que ha hablado pues a lo mejor sería bueno dar la información a esos pacientes sensibles y pongo un caso de pacientes sensibles como tú has dicho con problemas diabéticos problemas cardiorrespiratorios etcétera que sí que están preocupados porque están oyendo que eso puede agravar su situación y no les estamos dando una información clara tú no piensas que las empresas en este caso yo hablo por la Universidad Politécnica deberíamos mandar mensajes un poco más concretos a la población para que aquellos que pudieran estar dentro de esas personas sensibles o dentro de algunos sitios porque yo concretamente aquí tenemos como bien sabes tú un centro de salud hay personal sanitario pero hay mucha gente que está atendiendo en múltiples servicios de la Universidad a personas que han viajado a lugares que han vuelto que el desconocimiento es un poco nadie sabe si el que ha vuelto está o no está en esa situación algunos no lo han comunicado y la gente está preocupada entonces yo pienso que informar no es alarmar sino que informar a veces es tranquilizar por lo tanto la pregunta concreta es tú no crees que las empresas en este caso Universidad Politécnica debería dar una información más concreta sobre algunas cosas bueno esta jornada consiste en eso en transmitir esta información esta jornada se ha hecho entre otras cosas para eso lo que comentabas de estas patologías asociadas que bueno pueden ser hacer que el virus sea más grave se producen sobre todo en personas mayores tampoco sé que a lo mejor no lo he dejado claro pero no cualquier persona que sea cardiópata o que sea diabética o que tenga una diabetes infantil evidentemente no estamos hablando de eso estamos hablando de personas mayores nosotros ahora mismo desde el servicio de vigilancia de la salud de mi empresa no se está haciendo o sea no se está separando a estas personas que puedan tener este tipo de patologías que hemos mencionado principalmente porque se está refiriendo a personas mayores y luego lo que sí que se hace es darles mucha información se hacen jornadas charlas para explicar de qué manera se tienen que proteger los trabajadores hay unos protocolos unos procedimientos ten en cuenta que nosotros trabajamos con personas sanitarios y los pacientes pues vienen a los centros sanitarios hay un procedimiento de actuación están los equipos de protección disponibles saben cómo tienen que utilizarlos se dan charlas también de cuál es el orden en el que se tiene que poner y quitar el equipo vamos creo que si a lo mejor la cosa fuera más pero entiendo que de momento con eso es suficiente creo que se le está dando demasiada desde mi punto de vista demasiada importancia a esta enfermedad que no es grave insisto es que creo que tenemos que seguir con nuestra vida normal creo que es lo mejor y que nos podemos contagiar pues sí pero de la gripe también nos podemos contagiar y luego seguimos viviendo lo habitual es que no pase nada si hay una persona que realmente considera que puede tener una patología en la que si luego si se contagiaría el coronavirus podía producirle una enfermedad muy grave lo que tiene que hacer es pedir cita con el médico del trabajo y comunicárselo y ver si hay que hacer una adaptación del puesto separarla del puesto de trabajo no lo sé evidentemente dar un no apto o no porque es un despido procedente bueno muchas gracias por las dos charlas muy interesantes y me parece muy importante quitar esa alarma a veces infundada y con información muy rigurosa quería preguntar que se había comentado cuál es el efecto de la temperatura en el virus no sé quién me puede responder con la llegada de las temperaturas más altas del verano para zonas como Canarias en España donde el turismo está bajando qué efecto tiene la temperatura si es verdad que afecta a ver lo razonable es echar mano de la experiencia entonces habitualmente en primavera y de cada verano parece que ya no hay virus respiratorios no el SARS sino ningún virus respiratorio no es habitual encontrar una gripe por ejemplo en el mes de junio mayo ya no debe de hecho nosotros a fecha de hoy esta mañana os he comentado que la gripe la gripe pandémica que en este año bueno pandemia la estacionaria que este año concretamente es la del la del 2009 es el H1N1 pandémico esta mañana no teníamos ninguna gripe A teníamos alguna gripe B entonces va disminuyendo las sensaciones que eso va disminuyendo lo razonable es que el SARS pase lo mismo que el SARS-CoV-2 pase lo mismo vamos a ver sí que es verdad que lo que están diciendo la OV las autoridades sanitarias es que estamos todavía en repunte en el pico todavía no hemos bajado pero razonablemente en junio han dicho las autoridades sanitarias que es muy probable que esto ya si no haya disminuido del todo si no se haya eliminado habrá disminuido razonablemente bastante buenas tardes me uno a las felicitaciones agradezco el que se diga que el virus y la enfermedad no es grave excepto para los que estamos por encima de los 60 en fin afortunadamente no tenemos otras enfermedades conocidas pero bueno lo que me preocupa es algunas cifras son contradictorias o no son iguales entre los dos conferenciantes lo cual tampoco me parece extraño porque esto estamos solo desde enero y febrero y un poquito de marzo pero sí que es a lo mejor preocupante el que ayer fueron 600 casos en España y hoy estamos en 1000 lo cual quiere decir que la tasa de crecimiento es del 50% de 600 a 900 pues 300 más hay una previsión ¿hay algún modelo de cuántos vamos a sufrir esta enfermedad en las grandes ciudades donde previsiblemente por medios de transportes colectivos porque ahora mismo vamos a salir y las 50 personas que estamos aquí vamos a tocar el pomo de la puerta sin lavarnos las manos porque es imposible que nos lavemos las manos es decir ¿qué porcentaje de población en menor o mayor medida vamos a pasar esta enfermedad? no sé cuál de los dos me pueden responder si me lo permite contestar ello a ver lo que sabemos hasta ahora sobre el desarrollo de las epidemias permite hacer modelizaciones matemáticas muy muy ajustadas lo que ocurre con esas modelizaciones matemáticas es que tienen todas una serie en cuenta una serie de factores clásicos como es el grado de contagiosidad la contagiosidad primaria la contagiosidad secundaria el grado de portadores asintomáticos y esos modelos se van ajustando más conforme conocemos más sobre la enfermedad ¿vale? entonces en estos momentos se pueden hacer distintas modelizaciones con distintos escenarios de hecho creo que hay algunos en internet por ejemplo de qué pasaría si todo el mundo se lavara las manos si no se los lavara si se los lavara unos sí y otros no ¿vale? cuál es la cuestión que nosotros podemos predecir lo que ocurrirá si se dan esas circunstancias por ejemplo si toda la población está bien informada si todos cumplen con las medidas de prevención se sabe yo ahora las cifras no las sé pero se sabe cómo va a evolucionar se sabe también qué pasará si no se lavan las manos por ejemplo hay modelizaciones qué pasará si se cancelan todos los eventos que tengan a más de 5 personas qué pasará si se cancelan todos los eventos de más de 20 de más de 100 pero lo que no se puede predecir es cuánta gente nos vamos a poner enfermos o no nos vamos a poner enfermos porque lo que no se conoce es esos factores cómo van a ir evolucionando esos factores dependerán de nuestro conocimiento de la enfermedad y de nuestro comportamiento por eso en esta fase es tan importante la información y la contención lo que sí que se sabe es que el contener el evitar que las personas ya infectadas estén en contacto con la población es el principal factor que en todas las modelizaciones baja drásticamente el porcentaje de expansión de difusión y sobre todo la velocidad de difusión no puedo ser más exacta porque ya digo que nos falta información y puedes tener muchos escenarios diferentes dependiendo de cómo se vaya comportando la población no se esperan grandes mortalidades todo lo contrario se espera que cada vez se vaya conteniendo y probablemente en junio o julio el escenario sea mucho menor o sea de mucho menos velocidad de expansión de la que hay ahora no puedo contestar más pero eso es lo que más o menos se sabe ¿qué tal? buenas tardes yo voy a dar una visión ligeramente diferente digamos que voy a dar mi visión de cómo yo lo veo después de dos meses de leer mucho sobre este tipo de infección general en salud pública no voy a decir nada porque no he leído ni he profundizado en el tema sí que me extraña que en prevención de salud pública las administraciones no hayan hecho acopio de mascarillas y de otros elementos porque se sabía desde hace ya mes y medio que en China nos estaban solicitando sobre todo aquellos que tenemos algún contacto con ese país que enviásemos mascarillas porque faltaban incluso en el primer país que se produce es decir que ya sabíamos hace casi mes y medio que aquí íbamos a necesitarlas y sobre todo la administración de sanidad porque iba a haber una compra más o menos masiva eso estaba previsto por el tema del miedo creo personalmente que no es una enfermedad más es una enfermedad que puede tener unos síntomas parecidos pero desconocidas porque nunca hemos visto retransmitido por televisión en otros lugares médicos en China en Italia con esa protección para una gripe normal es decir los médicos y los primeros que no se la utilizaron han padecido la enfermedad porque no se han protegido frente a ella y aquí concretamente en Madrid en el país vasco ha pasado lo mismo los primeros pacientes que fueron a urgencias no se tomaron las precauciones de prevención necesarias los médicos y los material sanitario los personas sanitarios atendieron a esos pacientes sin las oportunas EPIs y esa ha sido una por eso de entre en dos días en Madrid ha habido esa enfermedad la mortalidad no es que sea importante evidentemente la habéis puesto sobre la mesa pero es añadida al resto de las mortalidades que ya tenemos los demás es decir que si la mortalidad en el país era un 5 ahora tenemos un 5,3 o un 5,4 pero ahora me voy a parar en el sitio en la universidad politécnica donde tenemos un perfil los trabajadores de un determinado perfil de edades que como ha dicho un compañero ahí desde el final hay un porcentaje casi cerca del 20% donde gente son mayores de 60 años es decir que tienen un riesgo una mortalidad mayor incluso siendo mortalidad mayor no me preocupa que uno se pueda morir porque sobre todo si no soy yo pero el muerto del perro se acabó la rabia pero hay un impacto secundario que es los días de baja que se producen por contraer o por haber estado en contacto con una persona y eso la única manera de hacerlo es con prevención no hay otra porque no hay curación como habéis dicho muy bien y no hay otra manera que pasar la enfermedad como mejor se pueda y por eso hacer hincapié hacer toda la fuerza que se pueda sobre la prevención es fundamental y yo personalmente creo que no se ha hecho personalmente es una visión muy personal cosas importantes que pueden tener un coste económico que eso tendrían que valorar a otras personas que es mejor hasta tener un coste económico en la prevención frente a las bajas que se pueden producir y digo la mortalidad inclusivemente si somos malos podríamos decir que la mortalidad en personas de mayores de 70 años incluso pues nos puede venir para las arcas de la seguridad social muy bien porque hay menos gente que cura la pensión pero no entro en ese tema pero si en las bajas profesionales simplemente aunque no tengas unos síntomas importantes pero vas a tener que estar más de 15 días en tu casa y eso eso da incide personalmente en la capacidad de otro eso lo hemos visto en lo que son en los servicios de sanidad del país vasco de concretamente y de Madrid concretamente La Paz y dos hospitales más de Madrid que tienen ahora verdaderos problemas incluso se están haciendo ya previsiones para anular las vacaciones de Semana Santa porque según como habéis dicho muy bien no estamos en el pico más alto las proyecciones de enfermedad o de mortalidad se han hecho sobre dos meses que llevamos la enfermedad con nosotros los virus tradicionales se hacen sobre un año porque ya son conocidos quiere decir que en definitiva no podemos hacer nada para curarnos pero sí podemos hacer creo bastante más pero bastante más sobre la prevención para contraer esta enfermedad Si me permites que te conteste Mira a ver primero evidentemente si este es un virus nuevo y precisamente por eso se está montando todo esto porque es un virus nuevo ¿Qué pasa? Que no queremos tener otro virus que cause enfermedades respiratorias por aquí porque ya tenemos bastantes entonces nos gustaría que se radicara que seguramente es un virus estacional y que a lo mejor ahora en el mes de junio desaparece pero a lo mejor vuelve en octubre es que eso no lo podemos no lo podemos saber seguro medidas de protección pues yo te puedo decir que los hospitales sí que se están aplicando de manera muy exhaustiva que seguramente esa persona sanitaria que se ha contagiado no se ha contagiado en el servicio de urgencias se habrá contagiado en la consulta o se habrá contagiado en el pasillo pero lo habitual no es que porque en los servicios de urgencias es que se cumple el protocolo a rajatabla y hay equipos de protección el desabastecimiento de mascarilla se está produciendo porque nos hemos vuelto locos y la gente que no la necesita está comprando mascarillas porque realmente con la producción de nuestro país y la europea habría sido suficiente pero es que la gente ha dejado las farmacias y mascarillas y es que se venden hasta mascarillas de segunda mano en internet o sea es una locura entonces la gente que realmente la necesita esa previsión no se ha podido hacer porque es que como hay tanta incultura científica permitidme que os lo diga en nuestro país la gente está comprando las mascarillas y entonces en los servicios sanitarios que realmente hacen falta pues está habiendo un problema a ver yo hablaba de desabastecimiento un poco por ponerme en lo peor pero no es cierto nosotros seguimos teniendo mascarillas y unos hospitales venden a otros y ahora mismo ningún sanitario que atiende a una persona con coronavirus no lleva mascarilla todos tienen lo que sí que ocurre es que tenemos menos nos gustaría tener más pero hay no se está atendiendo a personas sin equipos de protección yo aquí en la universidad politécnica no sé que criterios se han aplicado pero desde mi punto de vista creo que debería seguir todo con normalidad a no ser que haya un foco y entonces pues en ese momento sí que habría que ejecutar alguna actuación pero creo que debería seguirse con normalidad porque igual te puedes contagiar aquí que en el autobús que en el cine que porque no te vas a quedar encerrado en tu casa en tu habitación sin moverte y en cualquier momento puedes tener riesgo de contagio vamos a intentar todos seguir con las medidas higiénicas y de esa manera intentaremos por lo menos controlar la situación pero ya digo efectivamente es un virus nuevo te vi la razón hay que tener cuidado con estos virus no es una enfermedad grave insisto no queremos tener más virus respiratorios por aquí porque ya tenemos suficientes y seguramente si es estacional en el mes de junio la cosa mejorará pero a lo mejor en octubre vuelve y entonces tenemos que hacer pues como con la gripe intentar que la vacuna ya esté disponible pero yo creo que sí que se toman medidas de precaución es más es que hay una sobreinformación del ministerio de sanidad para todo esto creo que estamos súper preparados pero muy muy preparados vamos es mi punto de vista y te hablo desde el punto de vista sanitario que es donde más riesgo hay no sé si te he contestado sí hola bueno muchas gracias por la sesión técnica felicitar a los ponentes y a los promotores que la verdad es que para los que no tenemos ni idea de esto pues nos ha venido bien porque también tenemos sobreinformación los legos y muchas veces pues exagerada hay barbaridades y bueno para seguir demostrando mi ignorancia yo tengo dos cuestiones puntuales que igual me podéis ayudar bueno seguro que me podéis ayudar ha salido por ahí el tema del supercontagiador me gustaría saber qué es y quién es y por qué si es que se sabe y luego otra también muy específica me ha parecido entender que al final pues si te tocas pues las mucosas respiratorias y tal es cuando puedes tener el riesgo de contraer si tengo una herida en la mano y toco donde tal también o no son preguntas muy muy sencillas lo del supercontagiador te va a contestar el compañero perdona contaste que estamos hablando de contagio pero lo del tema por sangre no está demostrado que se contagie solamente era lo del supercontagiador no es nuevo será el caso de una epidemia que hubo en Estados Unidos en Nueva York no recuerdo las fechas que hubo una señora que contagiaba con más probabilidad el tifus de hecho la llamaron María la tifuidea todo el mundo conoce un poquito que ha hecho microbiología y siempre la han contado sana en total son personas que por determinadas circunstancias tienen más capacidad infectiva son portadores sanos con lo cual pasan inadvertidos y por tanto tú tienes confianza y te acercas a ellos por tanto tienen más capacidad de infectar básicamente eso y luego la otra pregunta era no tenemos confirmado que por ahí luego me gustaría contestar también al compañero que todos no solamente tú sino todos con la edad adquirimos patologías asociadas a la edad por tanto no solamente por adquirir un virus sino hay hipertensión hay posibilidades de temas oncológicos hay una serie de circunstancias entonces el hecho de que determinadas infecciones afecten más a personas de más de una determinada edad es porque seamos más susceptibles a muchas cosas entonces eso nos nos empeora esa esa defensa que podemos tener frente a los virus sino que nos merma las posibilidades porque es así pero no solamente por los virus sino ya he comentado hay por ejemplo la hipertensión y todo esto que tenemos que asumir que lo tenemos ahí eso no quita que efectivamente se tengan que tomar medidas de prevención más importantes sobre todo en ese grupo de edad que están más más desprotegidos y luego por ejemplo hay otro grupo muy importante que son los pacientes oncológicos completamente en mi hospital los oncohematológicos los pacientes hematológicos antes de esta infección porque esto sale todos los días en televisión pero lo que no sale en televisión todos los días es que un paciente hematológico oncohematológico con un constipado con un rinovirus que es otro virus de los que estudiamos y tal puede tener su vida comprometida ¿por qué? porque tiene muy baja la inmunidad pero no solamente en estas edades los pacientes pediátricos hematológicos o sea oncológicos tienen un cuidado grandísimo en digo en mi hospital porque es donde suelen estar porque cualquier mínima infección cualquier rinovirus cualquier constipado cualquier enfermedad infecciosa que normalmente a nosotros no nos afectaría les afecta a ellos también Yo quiero simplemente puntualizar perdón es que estoy dando vueltas estas cifras que hemos dado de la mortalidad que era creo recordar que era un 14,5% en pacientes mayores de 80 años hacen referencia sobre todo a lo que es China y yo quiero insistir en que nuestro sistema sanitario no es el de China aquí hubo un contagio bueno de ébola y la persona que se contagió no se murió y en África se habría muerto porque nuestro sistema sanitario no es el de allí entonces estas cifras que estamos manejando del 14% para mayores de 80 años seguramente aquí van a ser mucho más bajas pero claro los datos que tenemos son los de allí por eso nos estamos moviendo con esos datos pero luego al final no van a ser estos lo digo un poco para quitar un poco de miedo ¿no? Si me permite eso también que para hacer digamos un poco una exageración una hipérbole a ver si yo ahora me contagio de coronavirus salgo a la calle y me atropella un coche no me ha muerto de coronavirus me ha muerto porque me ha atropella un coche aquel paciente que tenga una enfermedad de base importante si adquiere coronavirus a lo mejor no se ha muerto de coronavirus se ha muerto en la enfermedad de base que tenía eso también hay que tenerlo en cuenta cuando haya estudios posteriores y realmente sepamos los que de verdad se han muerto por coronavirus o se han muerto además por tener o sea de otra patología pero además teniendo coronavirus a lo mejor las cifras cambian claro es que cuando mejor sistema sanitario hay evidentemente esas cifras van a bajar entonces en Europa seguramente la mortalidad va a ser muchísimo más baja del 2% por mucho que digamos que si nos vamos a creer los datos de China y tal bueno pues que vamos a hacer pues creernos es que de las últimas comentarios me queda la duda si una persona contagiada sin síntomas si está en el primer segundo tercer cuarto día puede a su vez contagiar porque como ha salido el tema del supercontagiador o sea sin síntomas sin fiebre ¿puedo contagiar? es la pregunta si estás en urgencia y tienes prisa tose y no sé qué me ha pasado desde que he llegado de China a ver si tú ves eso tú te asustas pero una persona que no presenta una sintomatología tú te acercas a ella no tienes ningún tipo de prevención no se te ocurre en principio ahora ahora lo cuestionamos pero en principio no lo cuestionas entonces esa persona te puede contagiar es más peligrosa y es más candidato a ser supercontagiador porque es portador sano ahora mismo el criterio que se sigue de salud pública es que una persona que no tiene síntomas no contagia te lo digo porque he tenido un caso ahora y una persona que no tiene síntomas no contagia aunque luego desarrolla la enfermedad sin síntomas no contagia se había hecho un estudio en Alemania sobre una paciente que se había detectado que antes de desarrollar la enfermedad y de tener síntomas sí que se había producido un contagio pero luego se ha estudiado más a fondo y se ha descubierto que no es cierto entonces esas son las noticias que se tienen de una fuente científica Sí independientemente de que teóricamente se pudiera el periodo de contagiosidad de cualquier enfermedad sigue una curva ¿vale? el pico de contagiosidad en las enfermedades víricas siempre es cuando se manifiestan los síntomas es decir la mayor probabilidad está ahí la probabilidad cero cuando no hay síntomas no se puede decir que exista es decir no se puede descartar pero en estos momentos no se ha demostrado que la carga viral o la capacidad infectiva de una persona o sea la carga digamos su capacidad para expulsar virus al exterior y con suficiente cantidad como para contagiar a otras personas hace que la probabilidad de que se contagien sea desdeñable ¿quiere eso decir que nadie va a contagiar? no pero quiere decir que el riesgo que estamos corriendo es mucho menor que el de que te contagien pues es una gripe o cualquier otra cosa no sé si me he explicado gracias hola me hacen una pregunta desde el campus de Alcoy que os la transmita no les bueno y también puedo hacerla yo también hay una preocupación ya porque uno se contagie no porque uno contagie la enfermedad sino que la pueda contagiar a las personas mayores hay algunos geriátricos de la comunidad valenciana que están poniendo medidas entonces se debería haber tomado medidas especiales para proteger en este colectivo ha salido un documento que además hoy ha salido bueno ayer a última hora ha salido una actualización para centros de mayores y para centros de personas con discapacidad en el que te indica exactamente cómo se tienen que proteger efectivamente una persona que está infectada la manera en la que se puede puede proteger a los que están alrededor suyo es poniéndose una mascarilla quirúrgica y cumpliendo las medidas higiénicas si estás a los dos metros de distancia mejor por lo que hemos comentado del mecanismo de transmisión pero han salido ya protocolos sobre residencias de mayores en concreto y una revisión de ayer a última hora los protocolos están muy bien los que está sacando el ministerio lo digo porque yo los estoy aplicando hola que tal buenas tardes que tan prudente es debido a las fechas programar o hacer viajes en Europa obviamente evitando los focos de infección superiores como lo son el norte de Italia pues ahora mismo lo que te indican desde el ministerio es que evitando las zonas donde hay mayor concentración de casos pues que sigas haciendo una vida normal que si tienes un viaje programado pues que vayas yo tengo compañeros que tienen desde hace tiempo programado un viaje al norte de Italia y van a ir igualmente o sea que yo el norte de Italia es una zona de foco yo a lo mejor no iría pero gente que a lo mejor me ha preguntado es que yo tengo un crucero para este verano ¿qué hago? ¿lo anulo? porque la gente está como loca le digo que vas a anularlo por Dios vete de crucero a ver luego a lo mejor en el crucero hay uno con coronavirus pues ¿qué vamos a hacer? pero yo seguiría seguiría actuando con normalidad o sea seguiría actuando con normalidad y ahora mismo hasta que no te digan desde el ministerio que no puedes viajar o que hay determinadas zonas restringidas a las que no debes ir pues esto es como las zonas de conflicto bélico igual pues si te dicen que no debes ir pues no vayas pero ahora mismo no hay restricciones en ese sentido solo a las zonas en las que ya hay un problema grave de salud ocasionado por el coronavirus la única forma de que una persona que está infectada digamos pueda transmitir es tosiendo por lo que estamos viendo a través de partículas pregunto secreción respiratoria secreción respiratoria de partículas entonces si no tiene síntomas es decir si no tose en principio no tendría por qué contagiar o sea la lógica esa que a mí me parece lógica a lo mejor no es tan lógica pero así lo determina el ministerio yo he tenido un caso la semana pasada un trabajador sin síntomas que ha venido a trabajar y no se han hecho estudios de contactos porque no podía contagiar eso es ahora mismo el criterio que se está siguiendo que luego puede ocurrir que en algún caso concreto como ha explicado Marian decían bueno pero lo que ahora mismo el criterio que sigue ahora mismo es salud pública es ese que si no hay síntomas no hay contagio bueno las gotas de fluje se producen en muy muy pequeñas cantidades cuando hablamos vale pero insisto la distancia la distancia de esas gotas es mínima entonces podrían darse no es descartable desde el punto de vista científico que por ejemplo no sé en un contacto muy íntimo o que tú efectivamente te limpies con una servilleta y esa servilleta la utilice otro pero son cosas extraordinarias que no afectan a lo que es la prevención de la población vale bueno buenas tardes no sé si es la última pero quería haceros una pregunta directamente yo lo he vivido porque bueno yo cuando estoy más propenso a las enfermedades es justo cuando tengo más nervios cuando estoy más estresado cuando me bajan todas las defensas entonces hasta qué punto por ejemplo todos estos hábitos de cuidarse un poquito más no están tan pendientes no están tan nerviosos no están tan porque si ya llevamos un nivel de estrés habitual aquí esto nos lo está subiendo hasta aquí por lo menos eso es lo que yo veo ¿cómo podemos reducir un poco ese nivel de estrés aumentar las defensas? no sé yo sé que enseguida pues me salen herpes me salen todo tipo de cosas ¿no? aftas y todo es un poco y esto no está ayudando ¿cómo podemos ayudarnos nosotros mismos aparte de todos los EPIs con nuestra forma de vida para reducir o aumentar o sea reducir el riesgo y aumentar las defensas? gracias yo creo que lo principal es la información información real información científica y luego las medidas higiénicas dormir suficiente alimentarte bien y con eso se supone que bajarás tus niveles de estrés pero la información en estos casos es imprescindible y luego las medidas higiénicas que ya hemos visto que son muy básicas porque es el lavado de manos a ver algo que deberíamos hacer siempre solo que bueno tenemos unas costumbres un poquito laxas hay gente que va al baño y no se lava las manos bueno pero bueno lo que tenemos que algo que tenemos que hacer siempre que son esas medidas higiénicas y que nos prevenirían no solo frente a coronavirus frente a muchísimas más enfermedades y eso bajaría los niveles de estrés en cuanto a lo que es el coronavirus en cuanto a lo que es a nivel laboral ya eso ya no te se orienta yo si me permite si con otro tipo de patologías que vais a entender todos determinados hábitos que son saludables se pierden porque se pierde el miedo mi hospital y creo que a nivel general las enfermedades de transmisión sexual se han disparado ¿por qué? porque la gente no se muere de sida no se muere de... entonces ¿qué ocurre? no utiliza el preservativo y tenemos aumento de la gonococia tenemos casos de sífilis que no había tenemos clamidias tenemos de todo ¿por qué? porque ese hábito saludable de utilizar las barreras de utilizar esas medidas de prevención se han perdido porque hemos perdido el miedo entonces no hay que tener miedo pero hay que ser sensatos o sea hay cosas que vale la pena hacer eso no quiere decir que entremos en pánico ni mucho menos sino simplemente sentido común Bueno hay una pregunta que siempre surge y que hoy no ha surgido la de cuánto dura el virus en las superficies horas Bueno yo he explicado lo del tema de la alejía que en cinco minutos será suficiente a ver normalmente estos virus que son que normalmente utiliza la transmisión directa son virus que son bastante lábiles o sea no aguantan mucho los cambios de temperatura los cambios de humedad y no permanecen mucho tiempo en las superficies pero yo exactamente no te sabría decir el tiempo que puede no sé si el compañero te puede decir exactamente el tiempo para eso para eso habría que hacer estudios como se hicieron con otros virus por ejemplo con el virus de paratiste en estudios de carga viral sí que se hicieron estudios de cuando se congelaba cuando se congelaba cuando se cogían superficies ahora mismo yo personalmente no tengo soldados pero lo que dice Salomé realmente los virus RNA son muy débiles de hecho si tú los quieres conservar todos los virus RNA en general tienes que congelarlos enseguida a menos 80 grados porque pierden efectividad entonces no creo que duren mucho y son muy susceptibles a el hipoplorito a la lejía si es un experto lo que pasa es que ya hemos dicho que han salido muchos expertos en los medios de comunicación que a lo mejor son muy expertos en unas cosas y en otras a lo mejor hay expertos cardiólogos que de microbiología no saben tanto no lo sé no tengo ni idea no te voy a decir que sea falso porque es que lo desconozco solamente te puedo decir en líneas generales que este tipo de virus tienen una vida muy corta en superficies no, no yo tampoco voy a decir que sea que no solo agradeceros a los ponentes la charla que antes no lo he hecho y simplemente yo si estoy aquí es porque quiero entender que a partir de ahora yo la conclusión que debo de sacar es que lavándome las manos y comportando unas medidas higiénicas básicas como hemos dicho y poco más o menos debo de hacer no debo hacer nada más no me tengo que preocupar porque una cosa que me preocupaba era que los posibles los posibles personas afectadas yo pensaba que podían transmitir los síntomas con bastante facilidad entre comillas y parece ser que por lo que vosotros decís eso es prácticamente imposible o desdeñable yo he oído la palabra desdeñable bueno dicho eso simplemente que me quedo tranquilo la verdad yo estaba un poco más preocupado no sé si simplificar tanto es lo adecuado pero bueno no sé voy a emitir la opinión de que los científicos me dicen eso y entonces pues no sé si trasladaré ese mismo mensaje a los trabajadores de la universidad que es los que estaban preocupados a ver dos yo creo que lo que hay que sacar de esta charla son unas medidas de prevención básicas para toda la población sabiendo que existe un riesgo de contagio y que el riesgo es inevitable el riesgo es inevitable con la vida o sea cuando comes tienes un riesgo cuando vas en coche tienes un riesgo y cuando estás con gente que te está tosiendo tienes un riesgo no solo de coronavirus sino de cualquier otra cosa ¿vale? la palabra desdeñable se refería al hecho de que una persona que no manifieste síntomas la capacidad de contagio que tiene no debe ser estimada ¿vale? una vez dicho esto que es importante saber que las medidas higiénicas van a minimizar el riesgo y que si todo el mundo las tomara contendríamos la expansión y que esas medidas higiénicas son las que nos protegen a la población en general frente a los no casos otra cosa es que cuando tú estés en contacto con alguien que es un caso ya declarado tienes que tomar otra serie de medidas mucho más específicas que son las que lleva el ministerio ¿vale? pero lo que se trata es que en la vida normal hay que seguir haciendo la vida normal que el riesgo de contagio de coronavirus existe sí que no es tan alto como se está diciendo también que unas medidas básicas de higiene cuando tú estés en un ambiente donde no haya nadie que tenga coronavirus declarado es decir que no sea un caso son suficientes sí son suficientes para que tú no te contagies no existe un riesgo y siempre va a existir pero ese riesgo es mínimo es el riesgo que corremos todos pues por estar en este momento en la situación en la que estamos o como se corre pues yo que sé en cualquier otra circunstancia y con cualquier otra enfermedad yo creo que esa es la idea separar las medidas de prevención con los contactos con gente que tiene el coronavirus de las medidas de prevención de la población en general con gente que no tiene coronavirus y no y admitir que bueno pues que cualquier actividad de la vida conlleva un riesgo que no el riesgo cero cuando naces no te lo firma nadie ojalá hola si yo quería hacer una pregunta a ver primero en relativo a los porcentajes que habéis dicho que eran que pertenecían a China pero bueno estoy mirando ahora mismo por ejemplo en España tenemos mil infectados y casi 30 muertos lo que es ronda el 3% y en Italia es más o menos lo mismo o sea que eso ya no son no serían cifras digamos de Asia sino cifras de sanidades europeas eso por una parte y luego veo también entre países veo como muchas contradicciones con las medidas que se toman porque por ejemplo igual que aquí se dice que las mascarillas no son necesarias o tal por ejemplo en China están obligados a salir con mascarilla y al que no salió con mascarilla es que lo apaleaban ahí mismo porque he visto vídeos y luego por ejemplo en Portugal solo tienen 30 casos en dos pueblos y luego se han aislado completamente han cerrado todo me refiero que se están dando medidas completamente diferentes en cada país esas dos cosas gracias mira yo he visto documentales de estos de China donde salía gente ahí muriéndose por los rincones y tal que bueno eran todo feis realmente estos equipos de protección que llevan que eran los que utilizábamos aquí para el ébola son un despropósito son un despropósito y sobre todo esto que hacen que es ir con una especie de gases que no se sabe muy bien que son si son cloro que esto lo mínimo que les puede producir es una sensibilización química a la población que luego ya veremos a ver cómo salen de eso que es muchísimo más peligroso que el coronavirus entonces tenemos que darle a cada cosa la importancia que tiene no son necesarios y por lo tanto pues no hay que ponérselos eso en cuanto a lo que son los equipos de protección siempre cuando empieza a darse el caso de enfermedades de ese tipo en un país cuando son nuevos tú ten en cuenta que aquí principalmente lo que se están comunicando son las muertes y en algunos casos seguramente muchísima más gente está contagiada entonces con el tiempo veremos que ese porcentaje de mortalidad va a bajar porque ahora mismo no sabemos exactamente cuántos casos hay ¿me explico? en Sina sí que como se ha producido durante mucho más tiempo sí que han llegado a esa conclusión pero aquí al principio lo que se producen son sobre todo las muertes que eso sí que se ven seguida pero los casos no se ven enseguida hace falta más tiempo para realmente llegar a una conclusión de porcentajes y bueno no sé si habías comentado otra cosa así lo de las diferencias de equipos pues evidentemente ya te digo yo confío mucho en nuestro Ministerio de Sanidad creo que las precauciones que se están adoptando son las justas y necesarias y que cualquier otra otra cosa es un despropósito innecesario Buenas tardes quería hacer una pregunta si el virus se transmite por el agua o por la saliva básicamente en el caso de una piscina si una persona está infectada y va a bañarse ¿puede contagiar el resto? pues hombre normalmente las piscinas tienen unos niveles de cloro muy elevados precisamente para evitar eso porque si no cada vez que fuéramos a una piscina pública saldremos de allí porque si vas nadando y ves con las gafas pues están llenas de gafos pelos y tal y bueno evidentemente esos niveles de cloro ese control se hace efectivamente para evitar que se transmitan esas enfermedades lógicamente una persona infectada de coronavirus pues no debería ir a nadar pero bueno ¿qué se puede producir el caso? pues a lo mejor más en el vestuario pero no en la piscina en el vestuario si una persona que realmente tenía síntomas y está enfermo va al vestuario pero la piscina pues si se lleva un control estricto que es el que se suele llevar porque hay muchos controles sanitarios sobre eso no debería porque porque en cuanto cayera ese virus o esa secreción respiratoria al agua pues se moriría por el nivel de cloro ya he sacado precisamente que se estaban planteando tomar algunas medidas más extremas tanto en Madrid como en Vitoria que son las zonas donde hay mayor número de contagios sabéis que el caso que ha ocurrido en Vitoria es que fue mucha gente de La Rioja y del País Vasco a un funeral y se contagiaron 60 personas y entonces sí que se ha hecho ahí un aislamiento concreto de una zona para evitar que vaya a más pero estamos hablando de cosas puntuales en las zonas donde hay mayor número de casos y seguramente lo han hecho pues para evitar que se siga la transmisión hay también un barrio en Aro un pueblo de La Rioja que está también tomándose una serie de precauciones para evitar que esa gente que ya ha estado en contacto con un foco o que está contagiada pueda seguir diseminando el agente Bueno pues parece que sí ahora ya hemos terminado espero que les haya gustado espero que les haya interesado muchísimas gracias no sé cómo le vamos a agradecer al doctor Molina y a Salome y a doña Salome estas conferencias que nos han dado y por supuesto la presencia de las profesoras Teresa Pellicer y María Antonia Ferrus era lo que queríamos en microbiología pensamos que debíamos de informar a los alumnos que los alumnos están en la universidad y tienen que ser fuente de información verídica que mucha gente les va a preguntar porque están en la universidad y entonces deben de saber de lo que están hablando y no vale solamente lo que vemos en la prensa aunque en la prensa nos dan mucha información pero bueno la información científica también hay que tenerla y bueno con esto vamos a dar por cerrada la sesión solamente recordar que los alumnos que quieran un justificante de asistencia ahí fuera hemos puesto una mesa para poder daros unos justificantes de asistencia a estas conferencias y muchísimas gracias por vuestra asistencia gracias 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 por ver el video.